Ahora hacemos de inmediato un contacto al Tribunal Supremo de Justicia y está nuestra compañera Rodiseli Cárdenas. Rodiseli, cuéntanos. A esta hora, cuando son las 12 y 59 minutos, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, llega el Tribunal Supremo de Justicia en la capital venezolana para asistir a la sesión solemne de apertura de las actividades judiciales correspondientes al año 2017. En este momento, como ustedes pueden observar a través de las pantallas de venezolanas de televisión y del sistema radial, transmitimos en vivo y en directo desde el alto y máximo Tribunal Supremo de Justicia. Para quienes sintonizan esta transmisión, les informamos que el presidente Nicolás Maduro... ...comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Con vista al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. ¡Atención presente! ¡Arr! La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. ¡Arr! Atención presente! ¡Al hombro! ¡Arr! Honores al Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Con vista al estandarte del Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Atención presente en... ¡Barrr! 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 Honores al General en Jefe Ezequiel Zamora, General del Pueblo Soberano Con vista al estandarte del General en Jefe Ezequiel Zamora, General del Pueblo Soberano ¡Barrr! ¡Barrr! ¡Al hombro! Honores al Libertador y Padre de la Patria, Simón Bolívar. Con vista al estandarte del Libertador y Padre de la Patria, General Ejefe Simón Bolívar. Atención presente en... ¡Arr! ¡Colamé y te levanta! ¡Colamé y te levanta! ¡Colamé y te levanta! ¡Colamé y te levanta! ¡Al hombro! ¡Or! Honores a la bandera nacional. Con vista a la bandera nacional, atención presente en... ¡Or! ¡Al hombro! ¡Or! ¡Callejón de honor! ¡Atención! ¡Or! ¡Al hombro! ¡Or! Como ustedes pueden observar a través de las pantallas de Venezolana de Televisión y del Sistema Radial, les podemos describir que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, le rinden los honores correspondientes a su alta investidura por parte de la agrupación de parada, conformada por cadetes de los distintos institutos de formación de oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ingresan a esta máxima instancia judicial. Judicial asisten a la sesión solemne que se realizará en el salón principal del alto tribunal, representantes del Poder Público Nacional, magistrados y magistradas del alto juzgado, representantes también de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, jueces y juezas, funcionarios, empleados y trabajadores del Poder Judicial, diplomáticos acreditados en nuestro país, hacen acto de presencia en este acto protocolar. Además, les podemos comentar que el presidente Nicolás Maduro, recibido por Gladys Gutiérrez Alvarado, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, también acompañada por el primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael José Moreno Pérez. Además, también acompañan al jefe de Estado venezolano, la segunda vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Indira Mayra Alfonso Izaguirre. En este momento, podemos escuchar, para quienes no sintonizan el recibimiento musical, a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil José Francisco del Castillo, un núcleo de San Agustín en la capital venezolana, interpreta el tema Linda Varinas, bajo la dirección del joven, del maestro Luis Alberto Castro, acompañado, además, de 80 músicos jóvenes que, además, a través de esta orquesta se preparan, se forman para y en defensa de la cultura venezolana. Como ustedes pueden observar, el jefe de Estado venezolano, acompañada de la primera combatiente, Silas Flores y representantes del gabinete ejecutivo, saludan a los magistrados, quienes hacen los, defienden los derechos de los venezolanos y las venezolanas. Les podemos agregar, además, comentarles que asisten a esta sesión, como les decía anteriormente, diplomáticos acreditados en nuestro país y el poder popular. El jefe de Estado venezolano lo reciben con los honores correspondientes. Recordemos que el ciudadano presidente asiste hoy al Tribunal Supremo de Justicia para dar inicio a la sesión solemne pautada para el día de hoy, 7 de febrero del 2017. Como se tiene previsto para cada comienzo de año, el jefe de Estado venezolano asiste a este acto protocolar. 80 músicos que le rinden los honores también al presidente con el tema interpretado, que interpreta en este momento Linda Varinas. Este acto protocolar que inicia con la memoria y cuenta que presentará la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Gladys Gutiérrez Alvarado, en el que rinde cuentas a la Nación sobre las actividades judiciales realizadas durante el periodo 2016. Cabe resaltar que durante su discurso, recordamos el discurso que, para contextualizar un poco, el discurso que hizo referencia al avance del Plan Estratégico 2013-2019, herramientas de participación que nació de los aportes de los trabajadores judiciales. También les podemos comentar detalladamente ante el país que en este acto solemne expondrá los resultados en materia judicial como parte de la gestión del año 2016. Cifras importantes sobre la gestión de los tribunales penales, sentencias, las cifras de la capacitación de trabajadores judiciales en distintas materias. También la cantidad de estudiantes formados a través de los diferentes programas educativos en convenio con las casas de estudio públicas nacionales e internacionales. Continúa el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, saludando a las autoridades, un acto protocolar que ahorita sintonizan en todo el territorio. Asisten también a este evento representantes del Poder Moral, representantes de la Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la República, Contraloría General de la República. Está previsto el discurso por parte del magistrado Malaquías Gil Rodríguez, vicepresidente de la Sala Electoral, nativo de Carache, Estado Trujillo, de la región andina. Además, estudió su carrera universitaria en la Universidad de Los Andes. Es importante destacar que también participó, fue diputado a la Asamblea Nacional. En este momento ustedes pueden observar al jefe de Estado venezolano en compañía de la magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Además del discurso del magistrado Malaquías Gil Rodríguez, vicepresidente de la Sala Electoral, es importante recordarles para quienes nos sintonizan, para quienes escuchan a través del sistema radial esta transmisión que les podemos describir, que es un acto protocolar que inició hoy para dar a conocer al país todos aquellos proyectos y comentarles cuáles fueron los logros alcanzados durante el periodo 2016. Es importante también recordarles que a través del sistema radial y televisivo les podemos decir que el Poder Judicial juega un papel trascendental para garantizar y fortalecer el Estado democrático y social de derecho y de justicia. En este momento, el presidente saluda a los diferentes representantes del Poder Judicial y les podemos comentar que hacen entrega obsequios los niños del Centro de Educación Inicial del Tribunal Supremo de Justicia, la maestra, la directora, la directora compañera Carolina Morales, en este momento como ustedes pueden observar, del Centro de Educación Inicial, también la compañera Andreina García, ya es maestra de tercer nivel del Centro de Educación Inicial del TSJ y entregan unos obsequios, les podemos describir que entre los obsequios podemos comentarles y ver que le otorgan los estudiantes del tercer nivel un bongo artesanal, un instrumento musical decorado con dibujos y escritos alegóricos a la patria, a la patria venezolana. El presidente se lo muestra a la primera combatiente, un instrumento musical que fue realizado por niños y niñas del preescolar y que se lo entregan al grupo de Estado venezolano en sus manos. Entre los adornos que tiene este instrumento está el tejido en macramé y pompones de estambre con colores de la bandera nacional, niños de educación preescolar. También, como pueden observar en las manos de la primera combatiente, hay un cuadro conmemorativo, el Bicentenario de Ezequiel Zamora, que recientemente la República Bolivariana de Venezuela conmemoró en compañía del Poder Popular. Este cuadro, representado con los colores de la bandera nacional, fue realizado también por los niños de la patria, por los niños de este Centro de Educación Inicial del Tribunal Supremo de Justicia. Ella conversa con los compañeritos niños, Benjamil Samuel Casanova Carvajal, estudiante del tercer nivel de cinco años de edad. También Edgar Alejandro Fernández López, estudiante del tercer nivel de seis años. Son pequeños que con sus manos le muestran el amor por la patria, el amor por el país. También está Diego Guerrero, otro estudiante del tercer nivel con seis años de edad. Lo acompañan Dioslin Alexandra Patiño Pérez, una estudiante de tercer nivel de seis años, y Aroa Sánchez Galíndez, estudiante de tercer nivel, que son los niños que ustedes pueden observar en las pantallas de venezolana de televisión a través de todo el sistema radial. Que el presidente saluda a ellos antes de dar inicio a esta apertura judicial 2017 que se realiza en el acto en el salón principal del Tribunal Supremo de Justicia. Entre los detalles que le entregan el jefe de Estado también, les podemos comentar que le entregaron unas maracas llaneras decoradas con las manos de estos niños. Estos pequeños que asisten también y protagonizan las actividades judiciales 2017. Seguimos brindando cobertura desde la capital venezolana donde se desarrollan estas actividades, unas actividades donde le rinden o le informan al país sobre todos aquellos proyectos, ejecuciones que se realizan desde el máximo tribunal. Los servicios, los servidores públicos le rinden cuentas a la población venezolana, se detallará también sobre las líneas de gestión y los objetivos que tienen planteados por parte del aparato judicial sobre los procedimientos. Para contextualizar un poco, les podemos comentar que la magistrada Gladys Gutiérrez ha estado al frente de estas aperturas judiciales desde el año 2014. Se dirige al país. También podemos hacer referencia y es propicio durante este evento recordar que el mandato constitucional para este poder quedó contenido en el capítulo 3 de la Carta Magna, artículo 253. El 19 de mayo también les podemos comentar y recordar para quienes nos sintonizan a través de los diferentes medios de redes sociales que no conocen todo lo que sucede en Venezuela. Les podemos decir que el 19 de mayo del año 2004 la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela aprobó la primera ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia publicada en la Gaceta Oficial número 37.942 del 20 de mayo del 2004, quedando derogada la ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia del 30 de julio de 1976. A esta hora, desde el salón principal del Tribunal Supremo de Justicia, todos los representantes de los diferentes poderes esperan la entrada del presidente venezolano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en compañía de los representantes del y los magistrados que darán inicio a este acto solemne. También podemos comentarles que se promueve una legislación a través de la Constitución, las leyes, los códigos y los reglamentos en beneficio y en respeto a los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Para seguir contextualizando, les podemos comentar que con fecha de 29 de julio del 2010, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 5991, extraordinario, fue publicada la reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cual había sido aprobada por la Asamblea Nacional en sesión del día 11 de mayo de 2010 y reimpresa en Gaceta Oficial, número 39483, del 9 de agosto del 2010. Quedando finalmente, publicada por Corrección, Terrores, Materiales, en la Gaceta Oficial, número 39522. Eso lo recordamos para contextualizar un poco la importancia que tiene este evento para el país, para los venezolanos, para las familias de todo el territorio. Este instrumento jurídico es la ley orgánica que establece el régimen, organización y funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia como parte del sistema de justicia máximo órgano rector del Poder Judicial y más alto tribunal de la República. Hoy la cita se ha dado en una actividad donde 32 magistrados acompañan este evento, donde se le rinde, se le informa al país sobre todos aquellos acontecimientos. Ustedes pueden observar que esta actividad se realiza con la presencia de todos los poderes, representantes de los poderes para llevar a cabo este evento. Este evento asiste, además de la magistrada de la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Gladys Gutiérrez Alvarado, el doctor Michael José Moreno Pérez, primer vicepresidente, y la doctora Indira Mayra Alfonso Izaguirre, quien es la segunda vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia. A nivel formativo, les podemos señalar que este órgano judicial cuenta con diferentes instituciones de formación académica para ampliar aquellos conocimientos que tienen que ver con la responsabilidad frente al país, frente a todas las familias venezolanas. Este órgano judicial cuenta con la Escuela Nacional de la Magistratura, el Instituto de Investigaciones y Postgrado, Escuela Nacional de la Magistratura, y el Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales. Diferentes logros ha expuesto la magistrada Gladys Gutiérrez durante su apertura judicial, su informe presentado a la Nación en el periodo pasado. Recordemos que dentro de las actividades que desarrolla esta instancia está la creación de los tribunales móviles, a través de los distintos operativos que se realizan en sectores populares, en plazas del territorio, podemos observar este programa que es implementado y que permite atender a la ciudadanía en todos los rincones mediante unidades rodantes que aseguran el acceso de asesorías, todo esto de forma gratuita. Asesorías, redacción de documentos y trámites gratuitos para la población, un programa que busca además el acercamiento y la atención a las familias y a las comunidades. También es importante destacar que los magistrados hoy que acompañan a la presidenta del TSJ les rendirán cuenta de todas aquellas sentencias que se han realizado, todos los aportes que ha dado el TSJ en beneficio de la población. Les podemos indicar que durante esta sesión se expondrán los proyectos que se impulsarán desde este organismo durante el periodo 2017. Entre ellos destacamos los proyectos que le den celeridad a los procedimientos penales. Nosotros seguimos transmitiendo en vivo y en directo para el país, para el territorio venezolano, esta apertura, este acto solemne, en donde se conocerán a detalle todos los logros alcanzados por el máximo órgano rector. Les podemos recordar que en el periodo pasado la magistrada Gladys Gutiérrez mencionó el comunicado del 20 de mayo de 2015, una fecha en la cual el Poder Judicial rechazó rotundamente las agresiones y las injerencias contra el Estado venezolano, contra la soberanía, contra la independencia de nuestro país. En aquella oportunidad, también ante este máximo órgano judicial, la magistrada Gladys Gutiérrez fijó posición repudiando de forma categórica los movimientos que pretendían desconocer los derechos irrenunciables de la República Bolivariana de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. En el discurso dado en la sala principal del Tribunal Supremo, la misma sala en donde hoy se le rinde, se le informa al país sobre todos aquellos detalles y todos los logros del Tribunal Supremo de Justicia, dio ese discurso dado desde la sala principal ubicada en la capital venezolana. Ustedes pueden observar y les describo para quienes siguen esta transmisión a través de la radio, de los diferentes medios de comunicación que en este momento continúa el presidente reunido y se espera la llegada al salón principal donde se llevará a cabo este acto solemne. Un acto que inició, además, con los honores correspondientes, fue recibido el primer vicepresidente Michael José Moreno Pérez Indira Mayra Alfonso Izaguirre, segunda vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Honores correspondientes a su alta investidura que recibe el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de la agrupación de parada, como ustedes pudieron percibir, observar, estaba conformada por cadetes de los distintos institutos de formación de oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Continúan a la espera del ingreso del mandatario venezolano. Además, se le rindió honores al general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, quien recientemente se conmemoró esta fecha histórica para el país, un luchador social, un político, un militar, que dio la vida por la independencia de nuestro país. También se le rindió honores al libertador Simón Bolívar, padre padre de la patria grande Venezuela. Honores posteriores a la bandera nacional y luego el presidente se desplazó a reunirse en el salón protocolar del Tribunal Supremo de Justicia con representantes del Instituto del Centro de Educación Inicial del Tribunal Supremo de Justicia junto a su directora Carolina Morales y los niños que le hicieron unos obsequios en nombre de los niños de la patria. Les podemos comentar además que este máximo órgano judicial fijo oposición repudiando no sólo los derechos irrenunciables de la República Bolivariana de Venezuela sino que asimismo durante la exposición de motivos frente a los representantes del Ejecutivo Nacional de los magistrados y magistradas jueces y juezas diferentes personalidades la magistrada Gladys Gutiérrez indicó que es fundamental destacar en este en ese periodo pasado 2015 2016 que tuvo lugar en la sede del alto tribunal una reunión con Ernesto Samper Pizano recordemos que Venezuela vive un proceso de paz un proceso de diálogo y ha hecho todo lo que tiene que hacer un país para defender la constitución de la República Bolivariana de Venezuela junto a los derechos de los venezolanos les recordamos que en esta reunión con Ernesto Samper Pizano secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR la magistrada indicaba que se reunió también con los cancilleres de Brasil Colombia y Ecuador un encuentro que describió en el que se intercambiaron ideas sobre diferentes temas de interés en el ámbito nacional y en el ámbito internacional en defensa del país en defensa de los derechos constitucionales afirmó en aquella oportunidad en esta cita que era oportuno reiterar que desde el Poder Judicial se garantiza al pueblo venezolano sus derechos y los valores de la justicia la igualdad la independencia y la paz entre otras cosas también la magistrada Gladys Gutiérrez recordaba las actuaciones apegadas escrupulosamente a la constitución y a las leyes continuamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Tribunal Supremo de Justicia ubicado en la ciudad capital a esta hora le podemos comentar y contextualizar que durante ese informe presentado a la nación en materia económica ella la magistrada Gladys Gutiérrez Alvarado también hacía referencia al periodo anterior también hizo énfasis en la agresión contra la República Bolivariana de Venezuela ante el cual el Ejecutivo Nacional activó durante el año que transcurrió una serie de mecanismos y medidas para mitigar los efectos en la población entre ellos resaltó que se tienen los decretos se realizaron los decretos de estados de excepción que fueron dictados en diversos municipios fronterizos de los estados Amazora Apure Táchira y Zulia también les podemos comentar y es propicio indicar que han sido esfuerzos por el Ejecutivo en pleno en pleno ¡Gracias! 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 Se declara abierta esta sesión solemne Ciudadanos secretarios sírvase informar el objeto de la misma El Tribunal Supremo de Justicia con arreglo a lo dispuesto en los artículos 262 y 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha fijado esta oportunidad para que tenga lugar la sesión solemne de apertura de las actividades judiciales del año 2017 a este acto asistirá el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela quien ha aceptado la invitación que al efecto le ha sido formulada y se encuentra presente en esta sede igualmente asisten las presidentas y presidentes de poderes públicos de la Nación el vicepresidente ejecutivo de la República altas autoridades nacionales ministros y ministras del Poder Popular integrantes del honorable cuerpo diplomático acreditado en el país alto mando y miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana distinguidas personalidades y ciudadanos especialmente invitados al igual que jueces y juezas de la República y servidores públicos judiciales de todas las circunstancias judiciales del país se designa una comisión integrada por las magistradas Fanny Márquez Juan Mónica Místicho Bárbara César y los magistrados Juan Luis Ibarra e Iván Bastardo quienes acompañarán al ciudadano presidente hasta el estrado Juan Mónica Místico al plan estratégico 2013-2019 herramienta de participación que nació de los aportes de los trabajadores judiciales indicará también cuáles serán los temas centrales como la preparación de un instrumento que permitió ejecutar estas líneas de acción y los grandes objetivos del aparato judicial como ustedes pueden observar a esta hora realizaron luego del desplazamiento de la comisión de magistrados y magistradas designada para hacer el acto protocolar también se hizo el desplazamiento del presidente Nicolás Maduro hasta el auditorio principal y se da inicio a esta sesión solemne de apertura de las actividades judiciales correspondientes al año 2017 la solicitud de lectura de la orden del día por parte de Gladys Gutiérrez presidenta del Tribunal Supremo de Justicia a la secretaría se realizará en este momento posteriormente se espera la lectura del orden del día por parte del doctor Julio César Arias Rodríguez el secretario de la sala plena y se esperan las palabras de Gladys Gutiérrez Alvarado presidenta del Tribunal Supremo de Justicia cabe recordar que durante estas actividades se darán las cifras de los participantes en los diferentes contenidos del plan estratégico del Tribunal Supremo de Justicia que beneficia a la población venezolana les podemos comentar también que particularmente en el periodo pasado la actividad de consulta arrojaron resultados muy provechosos para complementar el contenido de este plan sumando más de 11.000 participantes y produciendo más de 9.000 consultas el presidente Nicolás Maduro acompañado de la primera combatiente hace en este momento su entrada al salón principal del Tribunal Supremo de Justicia en compañía de las magistradas quienes hacen el acompañamiento protocolar hace su entrada el ciudadano Nicolás Maduro Moro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en este momento el presidente de la República Bolivariana de Venezuela saluda a todas las personas que asisten a este acto entre ellos los representantes de los diferentes de las diferentes salas que conforman el Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Penal Civil Político Administrativo Electoral y la Sala Social se le acercan también representantes de los magistrados juezas y jueces acompañan al presidente venezolano también el vicepresidente ejecutivo Tarek el Aysami en compañía del representante también del gabinete ejecutivo ingresa a este salón donde se dará inicio al a la apertura judicial dos mil diecisiete para quienes sintonizan a esta hora nosotros nos encontramos en la capital venezolana donde se desarrolla este acto solemne encabezado por los treinta y dos magistrados y la magistrada presidenta del tribunal supremo de justicia Gladys Gutiérrez Alvarado y asiste a esta apertura el presidente de la república bolivariana de venezuela Nicolás Maduro es importante destacar que son treinta y dos magistrados y que conforman esta el tribunal supremo que conforman este nuevo periodo que se acercan en este momento a rendirle o a acompañar al jefe de estado venezolano hay representantes están presentes los representantes del poder moral también representantes de la fuerza armada nacional bolivariana encabezada por el ministro del poder popular para la defensa y comandante estratégico operacional Vladimir padrino lópez el presidente venezolano continúa ingresa les podemos comentar que ingresa en este momento al salón principal y como ustedes pueden observar a través de nuestras pantallas rinden honores a todos los héroes de la patria al iniciar este evento los representantes de los diferentes componentes militares representantes de la fuerza armada nacional bolivariana quienes asisten a esta apertura de actividades judiciales 2017 17 en este discurso que emitirá en este informe que presentará a la nación la magistrada Gladys Gutiérrez le informará al país sobre lo referente a la materia penal todos los detalles un informe minucioso sobre todo el trabajo que se realizó durante el periodo pasado el periodo 2016 aplauden al jefe de estado venezolano quien comparte con los representantes del poder judicial recordemos también que esta transmisión presidencial se puede seguir a través de los diferentes medios de las redes sociales y que en este momento se realiza en compañía de los magistrados la primera combatiente Sila Flores continúa el presidente saludando a los representantes de este alto poder judicial saluda a todos los que hacen y defienden los derechos de los ciudadanos recordemos también como pueden ver saluda a los representantes de los diferentes poderes y también es importante destacar para quienes nos siguen que se dará cuenta minuciosa de la gestión de los tribunales de primera instancia penal municipal y en funciones de control que se presentaron durante el periodo pasado se realizará una una tasa de comparación para ver el rendimiento presentado en el año dos mil dieciséis con aplausos es recibido el presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro una actividad que se desarrolla hoy 7 de febrero del año dos mil diecisiete de la república de la república que se desarrolla Como les informaba hace pocos minutos, hace acto de presencia los representantes de las diferentes salas, la sala penal, civil, político, administrativa, electoral y la sala social. Y se espera que en pocos minutos... Ciudadanos secretarios, sírvase a informar el orden del día. Orden del día de la presente sesión solemne. Primero, himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo. Segundo, presentación del informe de gestión judicial correspondiente al ejercicio fiscal 2016 y palabras de apertura de las actividades judiciales del año 2017 por la ciudadana presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada doctora Gladys María Gutiérrez Alvarado. Tercero, discurso de orden a cargo del magistrado doctor Malaquías Gil Rodríguez, vicepresidente de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, designado por unanimidad, orador de orden, en sesión extraordinaria de sala plena, de fecha 14 de diciembre de 2016. Himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, interpretado por la coral del Tribunal Supremo de Justicia. Gracias. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. A bajo cadenas, a bajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió. A este santo nombre tembló de pavor, el vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gritemos con brío, gritemos con brío, muera la opresión, muera la opresión. Compatriotas fieles, la fuerza es la unión, y desde el empidio, el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió. Un sublime aliento al pueblo infundió, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Unida con lazos, unida con lazos, que el cielo formó, que el cielo formó, la América toda existe en nación. Y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio. Y si el despotismo, y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. ¡Gracias! 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 A continuación, en el orden del día, anunciamos las palabras de la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrada Doctora Gladys María Gutiérrez Alvarado, contentivas del informe de gestión judicial correspondiente al ejercicio fiscal 2016. Muy buenas tardes, ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Doctor Tarek William Saab, Presidente del Consejo Moral Republicano y Defensor del Pueblo Doctora Sandra Oblitas, Vicepresidenta y demás rectoras del Consejo Nacional Electoral Ciudadanas, magistradas y ciudadanos magistrados principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia Magistrado Malaquías Gil, Vicepresidente de la Sala Electoral y Orador de Orden de esta sesión solemne Doctora Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República Doctor Manuel Galindo Ballesteros, Contralor General de la República Doctora Susana Barreiros, Defensora Pública General Diputada Silia Flores, Primera Combatiente de la República Doctor Tarek El Aysami, Vicepresidente Ejecutivo de la República y demás vicepresidentes sectoriales, ministras y ministros del Poder Popular, miembros del Gabinete Ejecutivo Doctor Reynaldo Muñoz, Procurador General de la República General en Jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y demás integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Diputadas y Diputados de la Asamblea Nacional Presidentes y Presidentas de Institutos Autónomos, Empresas del Estado y otras instituciones gubernamentales Excelentísimos señores embajadores, honorables encargados de negocios y representantes del cuerpo diplomático acreditados en el país Secretarias y Secretarios de Sala, Jueza de Sustanciación de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia Magistradas y Magistrados Eméritos del Tribunal Supremo de Justicia Magistrada Francia Coello, Inspectora General de Tribunales Magistrado Juan José Mendoza Jovert, Director General de la Escuela Nacional de la Magistratura Doctor Silio Sánchez, Director Ejecutivo de la Magistratura Juezas, Rectoras y Jueces, Rectores, Presidentas y Presidentes de Circuitos Judiciales Penales De Cortes de Apelaciones, Juezas y Jueces Superiores, de Instancia y de Control en las Materias Contencioso Administrativa Contencioso Tributaria, Civil, Mercantil, Penal, Agraria, Laboral, LOVNA, Violencia de Género de las diferentes circunscripciones judiciales del país Juezas y Jueces que se encuentran en el ala central, la plaza central de este máximo tribunal Y a las juezas y jueces que se encuentran en los tribunales a lo largo del país Doctor Tulio Jiménez, Presidente de la Corte Disciplinaria Judicial y demás jueces integrantes de esa corte Doctor Hernán Pacheco, Presidente del Tribunal Disciplinario Judicial y demás jueces integrantes de ese tribunal General de División, Henry Timaure Tapia, Presidente de la Corte Marcial y demás integrantes de esa institución Capitana de Navío, Siria, Venero de Guerrero, Fiscal General Militar Ciudadanos, General de Brigada, Oscar Alfredo Gilarias, Director General de la Defensa Pública Militar Economista, Vladimir Filardi, Gerente General de Administración y Servicios y demás servidoras y servidores públicos del Tribunal Supremo de Justicia Fiscales del Ministerio Público y Defensores Públicos ante las salas del Tribunal Supremo de Justicia Emprendedores y colaboradores copartícipes en la materialización de la emblemática Plaza de la Justicia Ícono de la Justicia en el Centro de Caracas a los que nos referiremos más adelante en nuestro mensaje Representantes y líderes de las organizaciones sindicales que agremian trabajadores y trabajadoras al servicio del Poder Judicial Distinguidos representantes del Poder Popular, movimientos sociales, voceros y consejos comunales presentes en esta sesión Distinguidos invitados especiales, representantes de los medios de comunicación social, señoras y señores Expresamos la más cordial bienvenida en nombre del cuerpo de magistradas y magistrados que conforman el Tribunal Supremo de Justicia Y demás servidoras y servidores públicos judiciales en este acto solemne de apertura de las actividades judiciales 2017 En el marco del cual expondremos el balance de gestión judicial del año próximo pasado Nuestra gratitud al núcleo del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles Porque sus interpretaciones engalanan este acto y hacemos propicia la ocasión para hacer llegar un saludo al núcleo del Tribunal Supremo de Justicia Por su aventajada práctica y ejecutoria musical así como la coral que nos ha insuflado fervor patriótico con su interpretación del himno nacional Como es tradicional, el Poder Judicial presenta al pueblo de Venezuela su informe de productividad en correspondencia con los principios de rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función pública Con arreglo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela La gestión judicial es una construcción colectiva en la que magistrados y magistrados, juezas, jueces y demás servidores públicos judiciales dan su aporte ordinario y extraordinario Para lograr las metas, los objetivos planteados con denuedo, con sobriedad, con templanza, con mística Para servir de la mejor manera a nuestra Nación La Administración de Justicia, como sabemos, concierne a una potestad que emana de las ciudadanas y los ciudadanos Y al ser impartida en nombre de la República y por autoridad de la ley Se erige en pilar fundamental para la convivencia, para la vida en colectividad Señala el artículo 253 del texto fundamental que corresponde a los órganos del Poder Judicial Conocer las causas y asuntos de su competencia Mediante los procedimientos que determinen las leyes y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias Ante esta rigurosa encomienda, nuestro compromiso se crece con cada acción Porque la calidad del servicio, con una eficiente Administración de Justicia Es cimiento sobre el que descansa el Estado de Derecho Cada venezolana, cada venezolano puede contar con sus funcionarios y funcionarias judiciales Como herramienta para garantizar y defender sus derechos esenciales, individuales o colectivos Aunque consideramos que no es una obra concluida, acabada Es gratificante saber que el Poder Judicial se ha refundado y ha alcanzado elevados niveles Una alta estatura histórica al haber avanzado como nunca antes al servicio del colectivo Al servicio de decisiones de alta sensibilidad social, con planificación, con tecnología En correspondencia con la confianza que este mismo colectivo nos ha brindado Hoy podemos declarar a Venezuela y al mundo, tras 17 años de constitucionalismo avanzado e irruptivo Que el modelo de justicia que actualmente impera en nuestro país Contrasta agudamente con aquel que estuvo inclinado hacia los intereses de los poderosos Y subyugado por males como la corrupción y la ausencia de conciencia social En tiempos pretéritos En el presente, el perfeccionamiento continuo de nuestro servicio se nutre con la fuerza moral de nuestras sentencias Estas que se emiten en ejercicio legítimo de la función jurisdiccional Y la existencia preceptiva del poder volcado hacia el bienestar popular No han sido calmas las aguas en las que ha navegado la nave del Estado Y ello tiene su efecto en la institucionalidad, en el devenir institucional No obstante, las virtudes emergen para hacer de las turbulencias, aún las más vertiginosas Un acervo de oportunidades para hacer que prevalezca el valor axiológico principal de nuestro sistema La justicia En el año que transcurrió tuvo lugar una serie de acontecimientos que condujeron, como es lógico Al ejercicio de las facultades constitucionales del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Justicia en particular Destacan entre estas las sentencias proferidas ante determinadas transgresiones A los límites que la propia Constitución establece Pero en cada una de esas actuaciones Al obrar en defensa, en garantía de la integridad constitucional Se exhortó, se convidó a la ciudadanía y a los factores, sus factores de liderazgo y vocería A alcanzar un estadio de respeto mutuo Y de pacificación y de superación armónica, armoniosa de las diferencias En obsequio al derecho del pueblo venezolano a vivir con justicia y en paz Nuestra gestión judicial brindó respuesta oportuna y eficaz en el contexto del ordenamiento jurídico Y la jurisprudencia de máxima instancia Siempre tomando en cuenta los imperativos de la justicia, del derecho y los altos intereses de la República Asumimos la tarea de proteger la integridad constitucional Ante aquellos factores que pretenden, que pretendan impedir, menoscabar o enervar La correcta aplicación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela De allí que podemos apreciar que el efectivo resultado de la aplicación de nuestras sentencias Es un aporte de la institucionalidad judicial Para el sosiego social y el sereno desarrollo del equilibrio entre las diferentes ramas del poder público En efecto, la Sala Constitucional, máxima expresión de la justicia constitucional Bautizada por algunos autores seguro que por su esencia y eje funcional Como la Jurisdicción Constitucional de la Libertad Emitió numerosas sentencias de Estado En las que se vertieron estudios y análisis pertinentes desde la ciencia del derecho Desde el derecho constitucional Para lograr dar solución a la situación suscitada por el poder legislativo Particularmente podemos destacar que la Sala Constitucional en el cumplimiento de su deber Resolvió numerosas demandas Dando decisiones indispensables para el normal funcionamiento del poder público nacional Y el desenvolvimiento de la vida democrática en el país Tales como omisiones inconstitucionales Exámenes de constitucionalidad de leyes y decretos Garantías de derechos sociales y económicos O análisis de justeza constitucional en general Amén del volumen ordinario de demandas, acciones y solicitudes Que acuerda la Constitución y la ley Que fueron igualmente conocidas y sentenciadas El respaldo y respeto de la colectividad Ante las decisiones adoptadas al amparo del texto fundamental Constituye una muestra De la formación de esta en altos valores ciudadanos Tal como universalmente sucede Por el imperio del Estado de Derecho Con ocasión a las sentencias y decisiones judiciales Cuyo acatamiento es imperativo independientemente De la postura individual o particular de las partes en juicio Así, el Poder Judicial ha brindado atención Al clamor de justicia que se eleva del seno de la colectividad nacional Cada día más consciente de la legitimidad de sus derechos Devenidos por su poder constituyente originario Otra muestra de ello Lo conforma la declaración que los constituyentes de la patria Redactores de la Carta Magna de 1999 Consignaron ante este Tribunal Supremo En defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Los constituyentes se expresaron afirmando ante el país Que el alto juzgado constituye un paradigma moral y ético Lo que motivó exteriorizar su apoyo irrestricto En todas y cada una de sus actuaciones Y ciertamente el alto juzgado y el Poder Judicial Vienen demostrando que nada desviará su compromiso De cumplir con las competencias que la Constitución De la República Bolivariana de Venezuela le otorga Y reafirma su lealtad al pueblo de Venezuela Pues bien, antes de efectuar el repaso de indicadores De logros de la gestión Es pertinente realizar un preámbulo Que resume algunos hitos significativos Que marcaron la gestión desplegada en el periodo anterior Con los cuales se demuestra que aún por encima de dificultades Obstáculos, complicaciones y retos Que 2016 trajo consigo Logramos récords históricos En el cumplimiento de metas y emprendimiento de proyectos Atendiendo del mismo modo lo social Tanto interno como externo A la par de la función jurisdiccional Así tenemos que, después de una década Ha sido reactivado el sistema de titularidad de jueces Tal como lo anunciáramos La sala plena dictó las normas La sala plena dictó las normas Que regulan el ingreso El ascenso y permanencia En la carrera judicial De las juezas y juezas del país Mediante los concursos de oposición públicos Y las evaluaciones de desempeño De conformidad con lo previsto En el artículo 255 De la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Esto permitió saldar Aquella demora acumulada Y actualmente se desarrolla El proceso de regularización De la titularidad de jueces De las materias contencioso administrativo y tributario Penales y sociales de la Gran Caracas De acuerdo al cronograma establecido A cuyo término podrán ser juramentados En los primeros meses del año Cerca de dos centenares de jueces titulares Con ello y con el plan de expansión progresiva De los concursos a nivel nacional El Poder Judicial venezolano Materializa una expresión adicional De su autonomía funcional y organizativa Que forma parte de sus atributos Y reafirma su compromiso Con la superación permanente Y el mejoramiento de la calidad del servicio Asimismo En una acción sin precedentes En la historia judicial venezolana El Poder Judicial impartirá estudios De cuarto nivel Como posgrados o especializaciones Y maestrías Pues obtuvo del Consejo Nacional de Universidades Las acreditaciones pertinentes Luego de los diseños curriculares respectivos Orientados a una alta especialización En materia judicial y de interés forense Buscando potenciar las condiciones Para obtener altos niveles De excelencia formativa De igual forma Hemos instalado la mesa de discusión De una nueva convención colectiva Después de más de 20 años En lo que atañe a nuestras operarias Nuestros queridos operarios Y una década aproximadamente En lo que respecta A las compañeras y compañeros de oficina Pues empleadas y empleados Y va a beneficiar A 35.316 trabajadores Así pues que a pesar De las adversidades presentadas En lo económico Mantuvimos como prioridad Los temas sociales Y antes bien Fueron ingentes Las reivindicaciones En conceptos laborales A favor del recurso humano Del Poder Judicial Fue suscrita ya Y se hizo el depósito Ante el Ministerio Del Poder Popular Para el Proceso Social Del Trabajo Y logramos romper Con aquella tristemente Viatriba Aquel desacuerdo Entre el Patrón Judicial Y los trabajadores Las cuales han sido Armonizadas Para el mejor Con el mejor ánimo Entre las partes La discusión Se realizó Con una coalición sindical Conformada por las organizaciones Gremiales Que hacen vida En el Poder Judicial Y los movimientos De trabajadores Y trabajadoras Y jubilados Todos ellos A quienes saludamos Expresamente Haciéndoles llegar El reconocimiento Por su comprobada Voluntad de trabajo Y les reiteramos Nuestra completa disposición Para seguir Brindando el soporte Necesario En la medida De nuestras posibilidades Y según nuestras capacidades Para continuar Las buenas tareas Que estamos adelantando Del mismo modo Como nunca antes Fue alcanzado Logramos el 92% De interconectividad De las sedes De las presidencias De los circuitos Judiciales penales Y un 88% En las sedes De las rectorías Vamos caminando Con paso firme En la interconexión De todas las sedes Judiciales del país Gracias a este factor Será posible La auténtica expansión A nivel nacional De los sistemas Informáticos Que sirven De plataforma Para procesos Judiciales Bandera En el incremento De la celeridad Procesal Tales como La agenda única Y la videoconferencia Implementados En 2014 En materia penal Y cuyas prestaciones Exigen Una interconectividad Plena Entre los recintos De justicia Igualmente El poder judicial Acentuó Significativamente La expansión De la plantilla De jueces Y juezas Que prestan Sus servicios A la ciudadanía Por ello Vemos como En los últimos Cuatro años Fue exponencial El crecimiento En la cantidad De jueces Y juezas Superando incluso Cifras obtenidas En los años Anteriores En los anteriores Dieciséis años Y por último Hito Uno de los hitos Que queremos resaltar Es la plaza De la justicia Del palacio De justicia Del área Metropolitana De Caracas Esta obra Destaca En el mejoramiento De la infraestructura Del poder judicial Pues su terminación Fue suspendida Hace más de cinco décadas Desde el mismo inicio De su construcción La recuperación Ha sido estructural Y sistemática Y también Hacemos un reconocimiento A las servidoras Y servidores Que la han llevado a cabo En tiempos récord Atendiendo un estricto Cronograma de ejecución Al igual que al equipo De arquitectura Ingeniería Y a los emprendedores Entusiastas Que han honrado Con su aporte Esta emblemática Obra urbana Les damos un saludo A los compañeros y compañeras Que se encuentran En este momento Arreglando Terminando detalles En la plaza En la propia plaza De la justicia De este modo El Poder Judicial Mejora el medio ambiente De sus trabajadores Y usuarios Y ofrenda A la ciudad de Caracas Y sus habitantes Un espacio De esparcimiento Que conjuga La belleza estética Y materiales De alta calidad Con las que ha sido Construida Al tiempo Que amplía Que por sus amplias Dimensiones Y funcionalidad Invita a reflexionar Sobre ese alto Valor que es la justicia Y hemos recibido La grata noticia Sobre la iniciativa Que está ejecutando El gobierno nacional Conjuntamente Con los gobiernos locales Llevando a cabo Trabajos En las adyacencias De esta plaza Por lo cual Logrará O se logrará Una integración Perfecta En honor A la ciudad A continuación Podremos observar Un material audiovisual Alusivo Al avance real De la obra Falta el audiovisual Esa plaza La acogen Las dos torres Que conforman El palacio De justicia Del área Metropolitana De Caracas Están presentes Los emprendedores Y los ingenieros Y arquitectos De la obra original A quienes les agradecemos También Todo el apoyo Que nos han dado En la continuidad De esa obra Estos logros Algunos ordinarios En el cumplimiento De nuestra misión Y otros extraordinarios Implicaron La inversión Eficiente De los recursos Procurados Procurados Y finalmente Asignados De la hacienda Procurados Y obtenidos Finalmente De la hacienda Nacional Y sus órganos Financieros Luego de dar Un repaso A estos hitos Que son solo Una muestra De los logros Vale indicar Que en la cúspide De nuestro compromiso Está elevar El éxito De las políticas Judiciales En lo organizacional Y en lo sustantivo Lo que concebimos Como calidad Judicial Total Concepto De gestión Tribunalicia Que configura Un estándar Óptimo En la prestación De los servicios Que el Poder Judicial Ofrece A la comunidad Venezolana Así El concepto Integra La tutela Judicial Efectiva La búsqueda De la justicia Material La celeridad La conciencia Social La participación Ciudadana La ética La planificación Y la tecnología Y esta justa posición También implica Objetivos Tales como El bienestar Del funcionario Judicial La reducción Y supresión De trámites No esenciales Y Ir Hacia la máxima Eficiencia Y eficacia De cada acción Para la conservación Lo cual permite Efectuar un corte En el cumplimiento De las metas Trazadas A los fines De la presente Exposición Nos referimos Al cumplimiento Acumulado Hasta el ejercicio 2016 Y el rendimiento Particularizado En dicho año En efecto La gestión Del Poder Judicial Cuenta con Un instrumento Inédito Que fue construido A partir De los aportes Que diversos sectores De la población Y trabajadores Judiciales Hicieron a través Del diálogo Social Amplio Entre el Poder Popular Y el Poder Judicial Y en general El proceso De consulta En una dinámica Sin precedentes Que cubrió Todo el país Ya conocido Al contemplar Seis años De vigencia Del plan Podemos fragmentar Su ejecución En tres periodos Bianuales Siendo que Para el año Dos mil dieciséis Se verificó Su segundo periodo Así Habiendo transcurrido Solo dos periodos Podemos reportar Que en numerosos Objetivos estratégicos Y metas Nos hemos adelantado A su cumplimiento En un cien por ciento Mientras que en general Podemos reportar Con satisfacción Que supera El promedio Esperado Ordinariamente Al haber alcanzado El setenta y ocho Por ciento De su ejecución Precisamente Estos altos Promedios de ejecución Aun cuando restan Tres años De desarrollo De sus objetivos Estratégicos Dan cuenta Del presuroso Cumplimiento De la planificación Que en el Poder Judicial Se hace ley Para cada uno De los servidores Judiciales Que han posibilitado Estos resultados Particularmente Vaya el reconocimiento A las magistradas Y los magistrados Que han asumido Con éxito La tutela Y coordinación De cada uno De los ejes Estratégicos Del plan En tal sentido Hemos permanecido Creando y perfeccionando Métodos Para la sistemática Revisión De los procesos Jurisdiccionales A los fines De robustecer La celeridad Procesal En todas las materias En ese contexto La sala plena Dispuso La creación Y desarrollo Del sistema Estadístico Único Del Poder Judicial Que integrará Gradualmente Las distintas Instancias De obtención De datos Estadísticos De cada materia A través Del manejo Sistemático De la información Estadística Tenemos que La productividad Del Poder Judicial En cuanto al cumplimiento De su misión Esencial De administrar Justicia Y con arreglo Al plan Estratégico Alcanzó niveles De alta eficiencia Cualitativa Y cuantitativa Superando Considerablemente Cifras De ejercicios Anteriores Así tenemos que Las sentencias Dictadas Ascendieron a 1.591.661 En todos Los ámbitos Materiales Y territoriales Fraccionándose Esta cifra En los aportes Del Tribunal Supremo De Justicia En sus diferentes Salas Con 6.401 Sentencias De máxima instancia Así como Los tribunales De cada competencia Material a saber Penal ordinario 889.745 Protección De niños Niñas Y adolescentes 190.918 Civil Mercantil Agrario Tránsito Marítimo Y bancario 190.082 Violencia Contra la mujer 162.207 Responsabilidad penal Del adolescente 62.214 Penales municipales En funciones De control 38.644 Trabajo 33.835 Contencioso Administrativo Y tributario 12.825 Penal militar 2726 Y la jurisdicción Disciplinaria Judicial 64 Todo ello Representa Un incremento Del 23% De productividad Respecto al ejercicio Fiscal Inmediato Anterior Adicionalmente Puede apuntarse Que al calcular Que al calcular La tasa De resolución De los tribunales En el ámbito Nacional Se obtiene El incremento De un 10.75% Al comparar El periodo 2009 Al 2012 Con un 68.34% Y el periodo 2013 Al 2016 Con un 79.09% Igualmente En torno A la cifra De sentencias Emitidas Por las salas Del tribunal Supremo De justicia Puede reportarse Lo siguiente La sala Constitucional Que garantizó La estabilidad De la república Dio ingreso A 1.261 Causas Y dictó Un total De 1.205 Sentencias Orientadas A garantizar La supremacía Y efectividad De la constitución De la república Bolivariana De Venezuela Y con el sentido Especial De brindar Protección A los derechos Constitucionales De la ciudadanía En sus distintas Expresiones La sala Político-Administrativa Recibió 859 expedientes Y emitió Una totalidad De 1.743 Sentencias En ejercicio De la jurisdicción Contencioso-Administrativa Juzgando La actividad Administrativa Tutelando Tutelando los derechos De la ciudadanía En sus relaciones Con los órganos Y entes públicos La sala electoral Presentó Un ingreso De 105 expedientes Y emitió Un total De 218 fallos Atinentes A la jurisdicción Contencioso-Electoral Velando Por la transparencia Y el cumplimiento De los principios Y normas De la participación Política En los hechos Y actos Comisiales En los que la población Emite su decisión La sala de casación Civil aperturó 984 expedientes Y pronunció 1.003 sentencias Al ejercer Ejerciendo como máxima instancia De la casación civil Vinculada con dicha materia Y a su vez Con las materias Mercantil Bancario Tránsito Y marítimo Brindando solución Judicial A las disputas Presentadas Ante su competencia La sala de casación Penal Como última instancia De la jurisdicción Penal Registró 426 expedientes Nuevos Y dictó 525 sentencias Que vinieron A apuntalar La lucha Contra la impunidad Y a garantizar Una justicia penal Restaurativa Procurando la disminución De los ilícitos Penales Que afectan El desarrollo De la colectividad De la sala De casación social Se reporta Un ingreso De 1.028 causas Y emanaron 1.459 decisiones Estas decisiones Pues todas inherentes A la casación En las materias De protección De niños Niñas Adolescentes Agraria Y laboral Estableciendo La composición Procesal En estas materias De gran relevancia Social La sala Plena Siendo el órgano De dirección Y gobierno Del Poder Judicial Al tiempo Que responde A competencias Jurisdiccionales Específicas En cuanto A las prerrogativas De las altas Autoridades Y los conflictos De competencia Entre tribunales Registró Un ingreso De 149 expedientes Y sentenció 248 De los mismos De los De los cuales 118 Fueron resueltos Por las salas especiales Primera y segunda Integradas Por las magistradas Y magistrados Que componen Originariamente La sala electoral Quienes aportaron Su labor Para el éxito De este logro Asimismo Fueron dictadas 27 resoluciones Y 64 acuerdos Relativos a la rectoría Del Poder Judicial En ese sentido Anunciamos Que durante el año 2016 Fue dictado Un promedio De 130.571 Sentencias mensuales Significando ello El rendimiento De 1.280 Sentencias Por cada hora De despacho En todos los juzgados Del país Y las distintas salas Del máximo juzgado En la sala En la sala Se compaginan Además actividades De las actividades Netamente jurisdiccionales Otras de orden Administrativo Las cuales también Demandaron Una buena inversión De tiempo Para el progreso Del Poder Judicial Vale mencionar pues A las coordinaciones Por materias jurisdiccionales A saber La Coordinación Nacional De la Jurisdicción De Protección De Niños Niñas Y Adolescentes La Coordinación Nacional De la Jurisdicción Laboral La Coordinación Nacional De la Jurisdicción Agraria Y la Comisión Nacional De Justicia De Género Estas Estas Comisiones Coordinaciones Y Comisión Velan Estas Coordinaciones Y Comisiones Velan por el Buen funcionamiento De los tribunales Que atienden Sus respectivas Competencias Y además En todas Adelantaron Sistemas Específicos Para recopilar Y procesar Datos estadísticos En los juzgados De cada materia Mediante herramientas Informáticas Y planillas únicas Luego Estas metódicas Serán unificadas Bajo el sistema Único estadístico Del Poder Judicial Al que nos hemos Referido anteriormente Estas coordinaciones Llevaron a cabo Numerosas actividades De formación Actualización Y entrenamiento De jueces Y equipos multidisciplinarios Así como jornadas De divulgación Sobre los criterios Que competen A sus especialidades Expresamos Nuestro reconocimiento A los magistrados Y magistrados Que hicieron posible Estos resultados Positivos Así como Los equipos Efectivos Que les acompañan En sus tareas Por otra parte Un componente En las actividades Del Tribunal Supremo De Justicia Que se ha desarrollado Notablemente En esta gestión Lo constituye La proyección De la función judicial En el ámbito Internacional Está contextualizado Esta actividad En el enunciado En el enunciado Contenido En el artículo 153 Constitucional Y el quinto Objetivo Del plan Estratégico Al tiempo Que se promueve La integración Jurídica Internacional Y el intercambio De experiencias Para la fructífera Implementación De mejoras En los procesos jurisdiccionales El Tribunal Supremo De Justicia Participó En 29 Eventos Internacionales De intercambio Bilateral Y multilateral A los cuales Fue convocado En diversas disciplinas Jurídicas Y materias De relevancia E interés judicial Tales como Encuentros Sobre derecho Constitucional Derecho y protección A la niñez Y adolescencia Derecho electoral Justicia administrativa Derecho procesal Agrario Y demás disciplinas De interés jurídico Y judicial Particularmente Podemos destacar Nuestra intervención Activa En otros foros Sobre derechos humanos Y en la delegación Del Estado venezolano Que tuvo a su cargo La presentación Del examen periódico Universal Ante la organización De las Naciones Unidas En Suiza En Ginebra En el cual La imagen de nuestro país Resultó enaltecida Por lo cual Mereció calificación Sobresaliente Y fue calificada Así por los valiosos Aportes que en materia De derechos humanos Tiene nuestro país Ha desarrollado Como muy pocos Estados De la comunidad De naciones De naciones Tienen Por lo tocante A los foros Permanentes Asistimos a la asamblea Plenaria De la decimoctava Cumbre Judicial Iberoamericana Así como a las rondas De encuentros técnicos Preparatorios Para la reunión De ministros de justicia Del MERCOSUR De igual manera El Tribunal Supremo De justicia Llevó a efecto Los siguientes eventos El foro Con motivo De la celebración Del Día Internacional De la Mujer El duodécimo Foro de Derecho De la Infancia Y de la Adolescencia El conversatorio La justicia penal Frente a la corrupción Y el tercer Congreso Internacional De Derecho Procesal Civil Asimismo El seminario Promoción De los Derechos Humanos Y Terminología Jurídica En el ejercicio Periodístico Una actividad Nunca antes Realizada Que contó Componentes Nacionales E internacionales Con el objetivo De coadyuvar En la función Informativa Que cubre La fuente Judicial En este sentido Agradecemos A las queridas Y queridos Periodistas Y representantes De los medios De comunicación Social Con cuya Colaboración Hemos contado Para transmitir El hecho Objetivo Y la verdad Jurídicamente Sustentada El acceso De la población A información Clara Y noticias Correctas Se incrementa Por lo cual Hacemos llegar Nuestra gratitud Reiterada La comisión Judicial Para hacer Un repaso Breve De los órganos Auxiliares Del Tribunal Supremo De Justicia En su carácter De órgano Permanente Para la coordinación De las políticas De los órganos De asegurar La plena continuidad Y operatividad De los tribunales Además del diseño Y ejecución Efectiva Del proceso De concursos De oposición Para el ingreso Ascenso Y permanencia De jueces Y juezas En la carrera Judicial Procedió A designar De modo Provisorio Dos mil Treinta y nueve Jueces Y jueces En las distintas Materias Que competen Al Poder Judicial A saber Novecientos nueve Civiles Cuatrocientos cuarenta y cuatro Penales ordinarios Ciento cincuenta y nueve En materia de violencia Contra la mujer Ciento cincuenta y uno Para los juzgados Laborales Ciento cinco Para la responsabilidad Penal del adolescente Ciento veintiséis Competentes En protección De niños Niñas y adolescentes Setenta y nueve Agrarios Cuarenta y nueve Para la jurisdicción Contencioso Administrativa y Tributaria Ocho marítimos Y nueve municipales Penales Esta totalización Incluye la lista De jueces Suplentes Que cubren Vacantes Temporales La gestión De la dirección Ejecutiva De la magistratura Reportó Altos niveles De eficiencia Y calidad Al conjugar La inversión Estratégica Y planificada De los recursos Del poder judicial Según las áreas Y materias Priorizadas Cumpliendo Puntualmente Con las dotaciones A las sedes Tribunalicias Así como Atendiendo Al bienestar Del funcionariado Judicial Saldando compromisos Contraídos En gestiones Anteriores Al igual que Añadiendo Beneficios Para los Trabajadores Según Las directrices Emanadas De la sala Plena Y la junta Directiva Del máximo Tribunal De ese modo Merece destacar Otros grandes Logros Cinco más De la DEN O dirección Ejecutiva De la magistratura Que giraron En torno A garantizar Los derechos Constitucionales De los Trabajadores Judiciales Así se destaca Que en materia De prestaciones Sociales Fueron beneficiados 22.280 Trabajadores Con el pago De capital E intereses Así como Se implementó La automatización De consulta Y liquidación En cuanto A la política De normalización De cargos Fueron ingresados 1.391 Trabajadores Que antes Eran contratados Y en la cobertura De salud Se brindaron 230.779 Atenciones médicas A trabajadores Y familiares Y fueron autorizadas 2.200 extensiones Para apoyar Hospitalización Cirugía Y maternidad En general Puede reportarse Que los trabajadores Del poder judicial Incluidos Incluidos Los del máximo Juzgado Desde una visión Integral Reciben una cobertura Propicia Para garantizar Su bienestar Social Y desarrollo Humano Con arreglo A los recursos Disponibles Particularmente La dirección Ejecutiva De la magistratura Ejecutó Un plan De expansión De las instancias De atención Orientación Y participación Ciudadana Sumando así 40 oficinas De plena Accesibilidad Popular A ello Se suma El progreso De las obras En ejecución Del poder judicial Que buscan La reforma Adecuación Y acondicionamiento De las sedes Judiciales Actualmente Podemos reportar Que entre las mismas Estan Estan Y vigilancia De los tribunales De la república La inspectoría General de tribunales Órgano auxiliar Del máximo tribunal Presentó un incremento De inspecciones Realizadas En 168% Respecto Del ejercicio Inmediatamente Anterior Totalizando Por tanto 32.905 De las cuales Se verificaron 24.221 Acciones De inspección Y vigilancia A tribunales 1.870 Inspecciones Ordinarias Y 5.996 Inspecciones Por reclamos Entre otras Ello Condujo A la determinación De 2.153 Actos Conclusivos Igualmente Se dio Continuación A la expansión De la inspectoría General de tribunales Dando apertura A 25 Nuevas Oficinas Regionales Con lo cual Totalizan 55 sedes Regionales De este órgano Auxiliar Habiéndose Incorporado Además 82 nuevos Inspectores La inspectoría General de tribunales Prosiguió además Con su planificación De mejoramiento Estructural Gracias a lo cual En 2016 Fue dictado Por la sala plena El reglamento De funcionamiento De ese órgano En lo atinente Al plano Formativo Y académico En el Poder Judicial Puede destacarse Que gracias A la sinergia Institucional Entre el Tribunal Supremo De Justicia La Dirección Ejecutiva De la Magistratura La Escuela Nacional De la Magistratura La Inspectoría General De Tribunales Y la jurisdicción Disciplinaria Judicial Fueron impartidas 228 actividades De formación Como talleres Foros Y cursos Los cuales Congregaron Más de 12.000 Participantes En una diversidad De áreas Temáticas De gran interés Para potenciar Las capacidades De los servidores Y servidoras Público-judiciales Particularmente La Gran Academia Judicial Venezolana Compuesta Por la Tríada Escuela Nacional De la Magistratura El Instituto De Investigación Y Posgrado Y el Instituto Iberoamericano De Altos Estudios Judiciales Complementaron Una intensa Programación De actividades Docentes En las que Abarcaron Áreas temáticas Inherentes A las disciplinas Del derecho Tales como Constitucional Procesal Civil Laboral Derechos humanos Jurisdicción Militar Y docencia Se prosiguió También Con la Ejecución Del convenio Marco De cooperación Interinstitucional Entre el alto Juzgado Y la Universidad Bolivariana De Venezuela Con el incremento En el número De estudiantes Del programa De formación De grado En estudios Jurídicos En un 39% Respecto Del año El incremento Del porcentaje Respecto Del año Inmediatamente Anterior Cuando se le dio Inicio Otro de los programas Que merece destacar Es el denominado El TCJ Va a la escuela El cual tiene Como objetivo Potenciar La educación Preventiva De conflictos Fortaleciendo La formación De los niños Niñas Y adolescentes Respecto De los derechos Y deberes De los ciudadanos El sistema De justicia Y las herramientas Para la solución Pacífica De los conflictos Las mismas Que podrán aplicar Como ciudadanos Del mañana Al tiempo Que busca Socializar El conocimiento Acerca Del poder judicial Su sustrato Popular Y su funcionalidad Para la sociedad Durante el año pasado Participaron En este programa 870 niños Y adolescentes Gracias a las visitas A diferentes escuelas Efectuadas Por magistrados Y magistradas Y demás servidoras Y servidores públicos Judiciales En la participación Social Es prominente El éxito Alcanzado Con programas E iniciativas Que ha emprendido Y acompañado El alto juzgado Es el caso De la instalación De las mesas Populares de justicia En los 24 estados Del país Como elevada Expresión De la participación Popular En la gestión Judicial Y que ha Devenido En auténticos Semilleros Para hacer Aún más fecunda La gestión Que impulsamos Hacia la tutela Judicial Efectiva Se reporta De esa manera Que se instalaron 194 mesas A nivel nacional Con 8.348 Asistentes De estas actividades Regionales Y locales Pudieron recabarse 2.017 solicitudes Y propuestas Para solucionar Determinadas situaciones En la administración De justicia Que ameritan Celeridad A la par Que fueron Solucionados 507 casos Judiciales Allí ventilados Y se tramitan 843 En la actualidad También También Fueron instaladas Las mesas Interculturales Para la elaboración Del código De administración De justicia Cariña En correspondencia Con el mandato Del artículo 260 De la constitución De la república Bolivariana De Venezuela Según el cual Las autoridades Legítimas De los pueblos Indígenas Podrán aplicar En su hábitat Instancias de justicia Con base En sus tradiciones Ancestrales Y que solo Afecten A sus integrantes Según sus propias Normas Y procedimientos Así pues Participaron 25 comunidades Indígenas En los estados Anzuategui Monagas Y Sucre Con más de un centenar De asistentes Con esto Damos un gran paso En la armonización Y coordinación De una expresión De jurisdicción Especial Indígena Con el sistema Nacional Judicial Igualmente Continuando Con el afianzamiento De la figura Del juez De paz Comunal Fue dictado Por la sala Plena El reglamento General Y de funcionamiento De la jurisdicción Especial De justicia De paz Comunal Cuyo objeto Es coadyuvar En la organización De esa jurisdicción Especial Que persigue La preservación De la armonía En las relaciones Comunitarias Y profundizar La participación Popular En los métodos De resolución De conflictos Lo que también Incide En el descongestionamiento De la estructura Ordinaria De los tribunales En ese mismo sentido Es oportuno Señalar Que siguió Fortificándose La atención Y orientación Ciudadana A través De las diferentes Oficinas El centro De información Documental Del tribunal Supremo De justicia Y fueron Atendidas Alrededor De 33 mil Personas También Con los Tribunales Móviles Con la oficina De atención Al ciudadano De la inspectoría Todo ello Sumó La cifra De 95 mil 848 Personas Atendidas Honrando El eje Estratégico Cuarto La política Del punto Y círculo Para fomentar El buen Vivir El tribunal Supremo De justicia Emprendió Diversas Acciones De ornamentación Y mantenimiento En el entorno De las sedes Del poder Judicial Así como Emprendimientos Enmarcados En el plan De siembra Urbana En el área Metropolitana De Caracas Y los estados Aragua Bolívar Miranda Y Portuguesa La instalación De parques Biosaludables Así como La implementación Del programa Viernes Comunitario Cuyo objetivo Es asistir Y asesorar A las comunidades Que así Lo requieran En el ámbito Tecnológico Como hemos dicho Los avances En telemática Informática Han sido Inéditos Para continuar La interconexión Entre las sedes Judiciales Del país Es así como Además De los altos Porcentajes De interconectividad Descritos Inicialmente Se incorporaron 67 sedes Judiciales A la red Nacional De telecomunicaciones Tuvo lugar La implementación Del sistema De gestión Judicial En 12 sedes Y se instalaron 7 sistemas Para el seguimiento Y control De procesos Judiciales Administrativos Al tiempo Que en dotación Tecnológica En el ámbito Nacional Fueron incorporados 2.276 Equipos Como computadoras Impresoras Etcétera Avanzamos pues Hacia la digitalización En la gestión Del poder judicial Para facilitar Al pueblo Sus herramientas Judiciales Con ese espíritu La sala plena Del alto juzgado Dictó Las normas De adecuación Administrativa Y tecnológica Para la digitalización La premisa Ordenada Es sustituir Los copiadores De sentencia Los libros De registro Y las copias Certificadas De actuaciones Por soportes Digitales Que no conlleven La impresión Contribuyendo Con el ahorro De papel E insumos Para impresión Y por ende Con la preservación De la vida En el planeta Conforme lo estipula El objetivo Cuarto El objetivo histórico Del plan De la patria 2013-2019 En esa medida Progresamos En la digitalización De la documentación Jurisdiccional Y en el descongestionamiento De los archivos Físicos Proyectándonos Metas concretas En ahorro de papel Y consecuentemente En la protección Al medio ambiente En materia financiera Podemos declarar Que la ejecución Presupuestaria Integral Presentada Durante el ejercicio Fiscal 2016 Así como La ejecución De metas financieras Por proyectos Del poder judicial Obtuvo Niveles óptimos Según los parámetros Administrativos Aplicables Tanto por lo que Respecta al Tribunal Supremo De Justicia Como la dirección Ejecutiva De la magistratura Promediando un 99.13% De ejecución Cumpliendo con La ejecución Física Y financiera De los proyectos Determinados Según la técnica Presupuestaria En efecto Se estima Que la ejecución Financiera Fue eficiente No obstante Haber tenido Restricciones Por el ahorro Energético Y las limitaciones O reducciones Según los recursos Disponibles Atendiendo a la Particularidad Que comprensiblemente Presentó La Hacienda Pública Nacional Asimismo Atendiendo A los indicadores Positivos Que se han expuesto Y el resto De las variables Y resultados Orientados al logro Que por limitaciones De tiempo No hemos podido Referir Pero que se encuentran Contenidos en el Informe anual Que en extenso Prepara tradicionalmente El Poder Judicial Puede calificarse Esta gestión En 2016 En su principal Función jurisdiccional Que arrojó Un óptimo Rendimiento Lo que es Alborada de tiempos De aún mayor progreso Para el Poder Judicial Y el servicio Que presta Al pueblo Venezolano La función jurisdiccional Es expresión De la ciencia Universal De la justicia Y es esencia Medular Que compete Al Poder Judicial Rama especializada Del Poder Público Órgano Custodio De la Constitución Y para que siempre Impere La razón Del derecho Y los intereses De la Nación Somos disciplinados Y severos En cuanto a nuestra Propia entrega Y compromiso Que día tras día Se crece Con el hálito vital Que nos proporciona El pueblo Venezolano Con la trascendental Encomienda Que nos ha dado Así como la Constitución Y leyes de la República La Judicatura De hoy Es moderna Es dinámica Presurosa En su constante Renovación Para adaptarse A las necesidades Que el pueblo Demanda De los órganos Jurisdiccionales Como compromisarios De la justicia Somos conscientes De nuestro rol Ante cada asunto Nos esmeramos Con el análisis Sereno y detenido Según la ciencia Del derecho Superando progresivamente Los rasgos Inamovibles Que esta tiene En muchas latitudes Que no han contado Con los ingentes Avances políticos Y sociales Que el pueblo Venezolano Ha protagonizado Es nuestra Naturaleza Y es más visible En ella Nuestro accionar Que nuestro predicar Y de ello Dan cuenta Numerosos frutos Estos frutos Son siempre colectivos Y en este momento Especial De la República La justicia Ha sido Virtud de nuestro pueblo Guardiana De las conquistas sociales Antídoto a la anomia Amalgama De nuestra historia Y motor Para la paz Allí está la clave Allí consideramos Que encontramos La clave Por la cual La misión Encomendada Al frente Del Poder Judicial De la República Bolivariana De Venezuela Guarda para nosotros Una magna significación Y por ello Como cada ejercicio fiscal Guardamos el anhelo De haber cumplido Con la patria Con el pueblo Y con la providencia Ejerciendo con providad Y honor La toga judicial Por ello Queridas y queridos Jueces Juezas Sigamos cumpliendo Con honor Con honor Nuestra misión Aunque en ocasiones Se intenta desmerecer Nuestra tarea Es muy importante Y en nombre de quienes Lo advertimos Y reconocemos Muchas gracias Aplausos 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 Se cierra Se cierra Pues un ejercicio E inicia otro Se renuevan proyectos Y se da continuidad A otros tantos Según los parámetros Que la planificación Estratégica indica Asimismo Se ratifica La independencia Disciplina Y decoro De los tribunales Para la prestación De un servicio judicial De dimensión Contemporánea Con capacidad Para medirse Con parámetros Internacionales Y los estándares En la materia Ya finalizando Queremos evocar En el bicentenario De su natalicio Recientemente celebrado A Ezequiel Zamora El general del pueblo Sumándose al poder judicial Al homenaje nacional Que le ha tributado El pueblo Zamora Conductor de tropas En la guerra federal Y líder popular Cuya impronta De efectos sociales Perdura hasta nuestros días Y así proseguirá Fue precursor De la igualdad De la soberanía Valores que defendió Con bravura Y constancia indómita Destacamos asimismo Que su figura Protagoniza El calendario judicial 2017 Precisamente porque Hoy más que nunca Está vigente Su consigna De tierra Y hombres libres Lo que constituye Una cardinal Fórmula de justicia Por lo que hoy decimos Tierra Y hombres libres Es justicia Pues bien La convicción Sobre el correcto Sendero Que estamos transitando Surge del máximo Honor De venido De la aplicación De la constitución Y la ley Para materializar La justicia Así continuaremos En este estado Declaramos oficialmente La apertura Del año judicial 2017 Muchas gracias Aplausos 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 Gracias, señor presidente. Se designa una comisión integrada por las magistradas Elsa Gómez y Marisela Godoy y los magistrados Luis Damiani y Danilo Mojica, quienes acompañarán al orador de orden hasta el podio. Gracias, señor presidente. También destacó los logros alcanzados durante el periodo 2016. Entre ellos anunció que 149 expedientes han sido procesados, 148 han sido expedientes decididos. Anunció también que se han realizado 130.570 sentencias mensuales, 1.280 sentencias cada hora. Ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadana Maistrada Gladimaría Gutiérrez Alvarado, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Doctor Tarek William Sack, presidente del Consejo Moral Republicano y defensor del Pueblo. Doctora Sandra Oblita, vicepresidenta y demás rectora del Consejo Nacional Electoral. Ciudadanas magistradas y ciudadanos magistrados principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia. Doctora Luis Ortega Díaz, fiscal general de la República. Doctor Manuel Galindo Ballesteros, contralor general de la República. Doctora Susana Barreiro, defensora pública general. Diputada Silvia Flores, primera combatiente de la República. Doctor Tarek El Aizamin, vicepresidente ejecutivo de la República y demás vicepresidentes sectoriales, ministra y ministro del Poder Popular, miembro del Gabinete Ejecutivo. Doctor Reynaldo Muñoz, procurador general de la República. General en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y demás integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Excelentísimos señores embajadores, honorables encargados de negocio y representantes del cuerpo diplomático acreditados en el país. Secretaria y secretarios de la sala, juezas en sustanciación de la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Maitrados y maitrados eméritos del Tribunal Supremo de Justicia. Maitrada Francia Coelho González, inspectora general de tribunales. Maitrado Juan Mendoza Over, director general de la Escuela Nacional de la Magistratura. Doctor Silio Sánchez, director ejecutivo de la magistratura. Jueces rectoras y jueces rectores, presidentas y presidentes del circuito judicial de penales y de corte de apelaciones. Jueces y jueces superiores de instancia y de control en la materia. Contencioso administrativo, contencioso tributario, civil, mercantil, penal, agraria, laboral, longa violencia de género de las diferentes circunstancias judiciales del país. General de división Henry Timaure Tapia, presidente de la Corte Marcial y demás integrantes de esa institución. Capitana de navíos Siria Venero de Guerrero, fiscal general militar. Ciudadano general de brigada Oscar Alfredo Gil Arias, director general de la Defensa Pública Militar. Economista Vladimir Filar, dijerente general de Administración y Servicios y demás servidoras y servidores públicos del Tribunal Supremo de Justicia. Apreciados familiares que me acompañan en el presente día, distinguidos representantes del Poder Popular, movimientos sociales, voceros y consejos comunales presentes en esta sesión, distinguidos invitados especiales, representantes de los medios de comunicación social, pueblo de Venezuela. Buenas tardes. Como es suficientemente conocido, al inicio de todos los años, el Poder Judicial, mediante un acto solemne, celebra la declaratoria al comienzo de sus actividades judiciales. En este año 2017, me ha correspondido el honor de ser el orador de orden por designación unánime de los magistrados y magistradas integrantes de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Designación esta que asumo con mucha humildad y responsabilidad, y sobre todo con mucho compromiso con la defensa de los intereses y derechos de la patria. Un saludo solidario y fraternal a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al Poder Popular presente en este acto a través de los consejos comunales y las comunas. Un saludo muy especial a mis padres, hermanos, esposas y a mis dos hijas, quienes con su apoyo y solidaridad han hecho posible mi carrera profesional. Debo hacer un reconocimiento muy especial a los honorables magistrados y magistrados de mérito presentes en este acto. Señoras y señores. Indiscutiblemente, el año 2016 fue difícil, complejo, de muchas dificultades, lleno de angustias, tensiones y conflictos, pero sobre todo fue un año de muchas luchas en defensa de la institucionalidad de la República Bolivariana de Venezuela. Luchas en las que el glorioso pueblo de Bolívar y Hugo Chávez, una vez más, resultó victorioso porque al final reinó la paz. Todo indica, en consecuencia, que este año 2017, la conciencia y el espíritu de lucha de las amplias mayorías populares que integran la nación venezolana impondrán su voluntad para que reine la paz, la igualdad y la justicia. Es decir, el pueblo venezolano conservará su digna y gloriosa posición de ser un pueblo victorioso, conformado por mujeres y hombres indestructibles. Ahora bien, ¿cuál es la causa fundamental de estas luchas? ¿Cuál es la razón de la confrontación y las contradicciones? Dicho en otras palabras, ¿qué persiguen quienes han intentado y continuarán intentando la destrucción de la República Bolivariana de Venezuela? Darle respuestas a estas interrogantes nos exige en un primer momento precisar el camino transitado para que se concretara el nuevo orden constitucional que fundamenta y regula la República Bolivariana de Venezuela. Los precursores de la independencia vivieron una situación similar, pues no sólo le correspondió enfrentarse al imperio español en la perspectiva de concretar la emancipación, sino que además debieron confrontarse con sectores internos que asumían posiciones a favor de la continuación del régimen colonial. Es decir, abiertamente luchaban por la conservación del orden absolutista e imperante para aquellos años. Todo tipo de argumentos, traiciones, maniobras y engaños se registran en ese heroico proceso de fundación de nuestra vida republicana. No obstante, al final venció la causa revolucionaria encarnada en el movimiento independentista. Hoy hemos andado 17 años del proceso de refundación, pues a los padres de la patria les correspondió la gloriosa tarea de su fundación, cosa que hicieron a la luz de las ideas y doctrinas más avanzadas para aquel entonces. No debemos olvidar que el liberalismo representaba en aquel momento, frente al absolutismo, una concepción del mundo y la vida social e institucional superior, más avanzada y por lo tanto más progresiva en términos de humanismo. Hoy, indiscutiblemente, el Estado democrático y social de derecho y de justicia es superior al Estado de derecho e incluso al Estado social de derecho como expresión de las más avanzadas corrientes del pensamiento socialdemócrata. Así pues, desde el mismo momento en que el comandante Chávez propuso al colectivo nacional la pertinencia de iniciar un proceso de refundación, comenzaron a manifestarse las fuerzas reaccionarias en franca oposición a tan necesaria medida en procura de la reorganización social, política, cultural, económica e institucional de Venezuela. Ciertamente, el 2 de febrero de 1999, el mismo día en que el comandante Chávez es investido como presidente constitucional de la República, dicta el decreto número 3, convocando al referendo consultivo para iniciar el proceso constituyente. Inmediatamente, se intentó negar este camino a través del ejercicio de recursos que pretendían la declaratoria de nulidad del referido decreto. Extensa es la cronología de la serie de demandas, actuaciones y acciones que en el campo del derecho desarrollaron quienes se oponían al proceso de refundación de la República. En obsequio a la verdad histórica, debemos también decir que en aquellos días se produjeron actos jurisdiccionales que declararon el carácter originario de la Asamblea Constituyente. El 3 de febrero de la Constituyente y en tal sentido procedió a dictar su estatuto de funcionamiento, en cuyo texto estableció a los efectos de suprimir cualquier duda al respecto lo siguiente, La Asamblea Nacional Constituyente es la depositaria de la voluntad popular y expresión de su soberanía con las atribuciones del poder originario para reorganizar al Estado venezolano y crear un nuevo ordenamiento jurídico democrático. Durante el funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, esta suprema instancia de la soberanía del pueblo venezolano, al tiempo que iba estructurando el nuevo orden constitucional, fue dictando un conjunto de decretos dirigido a la reorganización del Estado. Cabe mencionar, entre otros, la declaratoria de reorganización de todos los órganos del poder público, la declaratoria de emergencia del poder judicial y su reorganización, el decreto de regulación de las funciones del poder legislativo. El 15 de diciembre de 1999, mediante referéndum constituyente, el pueblo de Venezuela aprobó la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Con este breve reencuento del proceso constituyente, queda en evidencia que se trató de un proceso de alta confrontación, pugnacidad y beligerancia, en el que el pueblo bolivariano consolidó su victoria en el camino de la construcción de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas son las diferencias entre la concepción de sociedad y de Estado, que hegemonizó la vida del pueblo venezolano desde el inicio de su historia republicana, a la concepción que se materializa en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En efecto, es evidente el salto cualitativo en lo tocante a la concepción político-jurídica que se expresa en el Estado democrático y social de derecho y de justicia, frente a toda la forma de Estado que lo antecedieron. No podía ser de otro modo, pues a decir verdad, el pueblo venezolano ha escrito con sacrificio, sangre, fuego y pólvora, en las páginas de la historia universal, los primeros gritos de independencia en el mundo hispánico y con ello los primeros desarrollos teóricos de una nueva concepción del derecho constitucional republicano. En fin, hace parte de nuestro patrimonio como nación el ser precursores en el mundo hispánico de la causa independentista y por consiguiente haber contribuido a sentar las bases para el desarrollo del pensamiento político-jurídico republicano. No vamos a reeditar aquí los magníficos y rigurosos estudios doctrinales y científicos que al respecto los tratadistas patrios han realizado sobre la teoría del Estado de Derecho frente al absolutismo, así como en relación al Estado democrático y social de derecho y de justicia. Basta simplemente aludir que a partir de la Constitución de 1999 el Estado venezolano dejó de ser un mero Estado de Derecho para configurarse en un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Es aquí una sustancial diferencia que marca el inicio de una nueva etapa tanto en la vida republicana del país como en el desarrollo de su constitucionalismo. Examinar y valorar las implicaciones y consecuencias de lo que comporta el Estado democrático y social de derecho y de justicia comienza a aportarnos elementos en función de la construcción de una objetiva respuesta a la interrogante que nos formulamos al inicio de esta exposición. Así pues, quienes consideran que el Estado de Derecho es, en esencia, un Estado representativo naturalmente no podían aceptar y aún no aceptan la democracia participativa y protagónica como fundamento estructurante del Estado democrático y social de derecho y de justicia. Menos aún que éste se constituya en herramienta promotora para la reorganización de la sociedad a fin de hacer de ella misma una sociedad en sí misma democrática. Quienes asumen el Estado de Derecho como un ente imparcial, neutro, frente a las desigualdades sociales, es decir, que parten de la premisa de que deben brindarse el igual tratamiento a quienes viven y se encuentran en situaciones y condiciones desiguales. En fin, a quienes pretenden ignorar la existencia de clases sociales como factor estructurante de la sociedad capitalista, obviamente no pueden estar de acuerdo con el Estado democrático y social de derecho y de justicia. A vida cuenta, que éste se parte del reconocimiento de la existencia de las clases y grupos sociales con intereses opuestos. Por tanto, este nuevo Estado asume la función de promotor y director del proceso de transformación de esa sociedad en la perspectiva de la conquista de la igualdad social. Quienes conciben al Estado de Derecho como un simple mecanismo para garantizar el sometimiento de la vida social al imperio de la ley, sin detenerse a examinar los contenidos de las normas mismas, obviamente no podían compartir y aún no comparten los fundamentos y los postulados del Estado de Derecho Democrático y Social de Derecho, en el que se valora la realidad como principio orientador de las actuaciones estadales. Quienes postulan que el Estado de Derecho se agota en tanto al Ministrador de Justicia en la medida en que celosamente aplican el derecho, otorgándole valor determinante a las formalidades que en su propio procedimiento contempla, no podían estar de acuerdo y aún hoy no lo están con el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, el cual en materia de justicia reivindica el principio de la justicia material, sin atender como asunto prioritario las formalidades y teniendo siempre presente la existencia de situaciones de desigualdad entre las y los justiciables. De allí el principio que establece que no es justicia otorgar igual tratamiento a quienes se encuentran en situaciones desiguales. No es pues poca cosa que a partir del año 1999 el Estado, para quienes hemos sido formados en el pensamiento bolivariano, ya no sea una herramienta a la que corresponde esencialmente velar por el cumplimiento del derecho positivo, sino que ahora el Estado, además de esa función, asume como aspecto novedoso y progresivo la tarea histórica de constituirse en una organización para promover, dirigir, conducir y concretar la transformación de Venezuela. Dicho en pocas palabras, las tensiones y conflictos en que nos hemos visto involucrados y que obviamente no cesarán, en definitiva no son más que la pugna entre quienes pretenden conservar el viejo orden con sus viejas instituciones y con sus profundas cargas de injusticia y desigualdades y quienes de cara al porvenir luchamos por un nuevo orden fundado en la justicia, la igualdad y la libertad. Otro aspecto que no puedo dejar de mencionar en el contexto del análisis que hoy realizamos es lo atinente a la estructura del poder del Estado. Pasamos de la concepción clásica, es decir, de la rama ejecutiva, legislativa y judicial a un nuevo sistema en el que el poder público nacional se estructura a partir de cinco poderes. Con lo cual se pretende potenciar las capacidades del Estado como un ente promotor de cambio, como ente que garantice que la sociedad a la cual debe servir sea en sí misma expresión de su naturaleza, vale decir, democrática, social y justa. Por eso la Constitución de 1999 elevó el rasgo del poder público nacional, todo lo atinente a los procesos electorales, pues en definitiva ya el carácter democrático del Estado no es suficiente. Lo perseguido es que sea democrática la sociedad en su conjunto, de allí que los órganos a los que corresponde tan altísima materia no podían ser instancias ni secundarias, ni subordinadas, ni auxiliares. Hoy la nación venezolana cuenta con un poder electoral estructurado por un órgano electoral encargado de la dirección de los procesos electorales, de los cargos de representación popular y de otras organizaciones de la sociedad civil y de los referendos, que es el Consejo Nacional Electoral, el cual desde su creación hasta la presente fecha ha efectuado, entre otras, 22 elecciones de alcance nacional en las que ha participado activamente el pueblo venezolano. Asimismo, dichos procesos electorales han estado sujetos al control de una jurisdicción especializada, a la cual le ha correspondido desarrollar los principios constitucionales en la aplicación de la justicia electoral. Y en ese sentido, la sala electoral ha resuelto numerosas causas de las cuales un 30% desde su creación están referidas a cargos públicos de representación popular, tanto de la elección de sus titulares como de los referendos que permiten un control político de la gestión. El porcentaje señalado basta para demostrar que carece de sentido que se quiera hacer aparecer como algo extraordinario las recientes decisiones que se han dictado con ocasión de la impugnación de la elección de algunos cargos de elección popular, por ser casos que se enmarcan dentro de lo que ha sido su ámbito de competencia, tradicional y su normal funcionamiento, y que se ha resuelto siguiendo las líneas de los criterios jurisprudenciales de la sala electoral y respetando en todo momento los principios, valores y reglas establecidas en la Constitución y en las leyes respectivas. En razón de ello, no tiene justificación las campañas de desprestigio que responden a intereses subalternos y de carácter partidistas que se han emprendido contra la sala electoral por haber dictado dichas decisiones, las cuales están ajustadas a derecho. Por otra parte... Por otra parte, tenemos un reto pendiente en materia de justicia electoral que consiste en el establecimiento de una nueva organización de esa jurisdicción especializada que permita un mayor acercamiento a nuestro pueblo en virtud de la existencia de un solo tribunal para el conocimiento de todos los asuntos. De allí que, en este año 2017, el Poder Judicial debe implementar mecanismos que garanticen el acceso a la justicia electoral en todos los espacios donde exista una organización. Llámese consejos comunales, comunas, sindicatos, cajas de ahorro, organizaciones vecinales, clubes deportivos y otras para seguir generando más confianza en la comunidad y que nuestra actuación contribuya a la consecución de la paz social en estos espacios. No es que yo pretenda hacer un balance de la sala electoral en este acto, sino lo que hago es reivindicar su trabajo de las magistradas, de los magistrados, de los abogados, de las abogadas y los trabajadores, ya que en los últimos años hemos sufrido una campaña de desprestigio y de odio por el solo hecho de actuar conforme a los principios constitucionales y a la doctrina jurisprudencial al tomar las decisiones. De otra parte, siguiendo el pensamiento del padre de la patria, la constitución bolivariana consagró la organización impuesta en funcionamiento del poder moral, a través del cual se articulan múltiples mecanismos en las perspectivas de garantizar el sano desenvolvimiento moral de la sociedad venezolana. En este orden de idea y en obsequio a la verdad, es necesario decir que si bien el poder judicial es tan antiguo como la noción misma de Estado, no es menos cierto que a la luz de la normativa constitucional en vigor a partir de 1999 se configura una nueva concepción, un nuevo desempeño y unas nuevas aspiraciones para el poder judicial. Recordemos que una de las primeras medidas dictadas por la Asamblea Nacional Constituyente fue justamente declarar en emergencia y en reorganización al poder judicial. Pues, como decía Simón Bolívar, la justicia es la virtud republicana por excelencia. En acatamiento de este principio doctrinal, el Tribunal Supremo de Justicia no ha cesado en el empeño desde los mismos inicios de la República Bolivariana de Venezuela en fortalecer el sistema de justicia a fin de garantizar el principio de la justicia material. Aún así, no estamos satisfechos con lo alcanzado hasta ahora. No obstante, serían injustos si no reconociéramos los significativos avances conquistados en lo tocante al sistema de administración de justicia nacional. al tiempo que es imposible hablar de estos sin hacer mención a las mujeres y a los hombres que la administran, es decir, a los jueces y a las juezas de la República. en este acto están presentes una parte significativa de los jueces y de las juezas que ejercen las distintas jurisdicciones que conforman el Poder Judicial, personas honestas, trabajadoras, en fin, han negado profesionales en el cumplimiento de sus deberes como administradores de justicia. Son, pues, quienes todos los días asumen su responsabilidad de impartir justicia, difícil y compleja tarea en la Venezuela de hoy. No obstante, nuestros administradores de justicia lo hacen con dignidad, con sabiduría, con valentía, con gran sentido de humanidad, dándole respuesta oportuna a las pretensiones de las y los justiciables. Con lo cual, indiscutiblemente, contribuyen de manera determinante a la preservación de la armonía y la paz en el país. En síntesis, los jueces y las juezas de la República cumplen sus obligaciones con ética, con moral, apegados no solamente al mandato de las leyes, sino a los criterios jurisprudenciales que en su diario quehacer jurisdiccional establecen las distintas salas que integran el Tribunal Supremo de Justicia. En suma, los jueces y los jueces hoy administran justicia en atención a los principios y valores contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en congruencia con nuestra particular realidad social. De allí que podemos considerar que sus actuaciones y conductas como servidores públicos están encuadradas en la excelencia. Por consiguiente, el ejercicio de sus funciones ha sido eficiente en lo tocante a la aplicación de la justicia. A pesar de esa importante, noble y honrosa misión que realizan los jueces y las juezas de la República, existen grupos e individualidades en el país que se han dado a la tarea de descalificar y denigrar de su trabajo. En tal contexto, hacen denuncias sin fundamentos, impulsan campañas de odio y descrédito sometiéndolos al escarnio público no solamente a ellas y a ellos sino también a sus grupos familiares. Desde este honorable estrado, como integrante del Poder Judicial, rechazo categóricamente esta campaña de desprestigio, descalificación y de odio contra nuestros jueces. Por tanto, expreso mi firme posición de solidaridad con estos dignos trabajadores. Es importante recordar en este acto de apertura del año 2017 que el artículo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le otorga rasgo constitucional al ingreso, ascenso y a la profesionalización de las jueces y los jueces en el Poder Judicial. En este sentido, conviene destacar que el Tribunal Supremo de Justicia ha venido adelantando un conjunto de medidas y actividades en función de materializar esta previsión constitucional. En efecto, se han anunciado, como lo dio la ciudadana presidenta, el inicio y puesta en práctica de los concursos de oposición para los jueces y las jueces. En el... Todo lo expresado indiscutiblemente se ve fortalecido con la autorización que el Consejo Nacional de Universidades confirió para otorgar títulos de posgrados a nivel de especialización y maestría al Instituto de Investigación y Pogrado de la Escuela Nacional de la Maestratura. Estos programas de capacitación se suman a los que ha venido dictando el Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales. En el marco de esta política de fortalecimiento del Poder Judicial se adicionan los grandes esfuerzos realizados para lograr concretar a favor de todo el personal adscrito al Poder Judicial significativos beneficios económicos y sociales a pesar de los problemas y dificultades de toda índole que hemos confrontado como nación los cuales todas y todos conocemos suficientemente. En fin las altas autoridades judiciales no han cesado en su esfuerzo por consolidar y ampliar para todo su personal una mejor seguridad social en procura de elevar su bienestar. Apreciados jueces y juezas recordemos que cuando una ciudadana o un ciudadano llegaba a un tribunal buscando justicia se encontraba que un solo juez o una sola jueza conocía de diferentes materias y ello traía como consecuencia que los juicios se convertían en pesadas cargas y por ende tardíamente llegaba a la resolución del conflicto. Dicho en otros términos la masiva existencia de tribunales multicompetentes afectaba en grado considerable la especialización de estos por materias lo cual evidentemente renunda en la celeridad procesal a vida cuenta del dominio de la materia de que se trate. Con la entrada en vigencia de la constitución de 1999 esta situación ha venido cambiando progresiva y significativamente pues se han logrado que con la puesta en práctica de los principios y valores contemplados en dicha carta magna se haya consolidado y ampliado avanzando en la especialización de los tribunales por materia. Es por eso que hoy en día tenemos tribunales con competencia exclusiva en materia contencioso administrativa agraria de violencia de género de protección de niños niñas y adolescentes del sistema de responsabilidad penal del adolescente y la jurisdicción especial indígena. En cuanto a la jurisdicción penal uno de los avances más significativos es la municipalización de la justicia penal y la creación de los tribunales itinerantes además de la casa de justicia penal donde se conjuga el tribunal la defensa y la fiscalía del ministerio público. La jurisdicción especial de justicia de paz comunal que con la progresiva designación de los jueces y las jueces de paz aunado a la reciente aprobación por parte de la sala plena del tribunal supremo de justicia del reglamento de su respectiva ley obviamente se fortalecerá y en consecuencia será un factor relevante en la solución de conflictos e intereses en nuestras comunidades. Por último y no por ello menos importante la jurisdicción del trabajo ejemplo de eficiencia y celeridad en la solución de los conflictos individuales y colectivos del trabajo lo que ha hecho una referencia tanto nacional como internacional en lo tocante a la administración de la justicia oportuna. Pudiera seguir describiendo los avances que el poder judicial ha tenido con la entrada en vigencia de la constitución de 1999 pero me faltaría tiempo en todo caso lo que desearía que quede absolutamente claro es que no tengo la menor duda que hemos avanzado mucho sin embargo aún son inmensas las tareas que se le imponen a nuestro poder judicial para alcanzar los objetivos y fines en la aplicación de la justicia de allí que es imperioso y necesario que se apruebe el proyecto de reforma del código de procedimiento civil presentado por la sala de casación civil y aprobado en primera discusión el cual plantea una reforma completa y sustancial para la adecuada actualización de los procesos civiles no puedo dejar de mencionar el plan estratégico del poder judicial 2013-2019 que fue sometido a consulta al poder judicial que esté que está inspirado en el plan de la patria aprobado el 4 de diciembre del 2013 que es ley en la república bolivariana de venezuela y que se encuentra en pleno desarrollo e implementación por el poder judicial otro aspecto de significativa importancia en cuanto a la organización del sistema que estructura el estado democrático social de derecho y de justicia es lo concerniente la concepción y desarrollo del poder popular en efecto como parte del desarrollo progresivo de los valores principios y derechos contemplados en la constitución bolivariana el gobierno nacional ha implementado un conjunto de mecanismos y herramientas en función de promover desarrollar y consolidar el poder popular en sus múltiples formas organizacionales vale decir consejos comunales comunas empresas de producción social en fin cualquier figura organizacional que adopten las ciudadanas y los ciudadanos en la perspectiva del ejercicio pleno del derecho a la soberanía a la democracia participativa protagónica y corresponsable en este sentido el poder popular irrefutablemente es parte esencial del legado del presidente Chávez es al mismo tiempo una sólida garantía para la realización del plan de la patria ahora bien sin demeritar los avances conquistados en el desarrollo de las ramas que conforman el poder público nacional así como el poder popular en mi criterio lo más trascendente en esta hora es el conjunto de actuaciones que ha tenido el poder judicial en medio de la Venezuela de hoy en este orden de idea considero que no hay asunto más trascendente para el devenir histórico de la administración de justicia en Venezuela que lo relativo al rol del poder judicial en tanto garante del sometimiento de todos los poderes públicos al cumplimiento de la constitución y las leyes la trascendencia de esta cuestión que por lo demás la hace oportuna obedece principalmente al hecho de que si toleramos la campaña de desprestigio contra el poder judicial de entrada parte de la batalla la tenemos perdida y siendo que en los últimos tiempos han centrado los ataques contra las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia es necesario que hagamos una breve reflexión acerca de su desempeño en función de garantizar la subesión de los demás poderes del Estado a la normativa constitucional en vigor en tal perspectiva es conveniente apuntar algunas consideraciones acerca de la función jurisdiccional en este orden de ideas el ejercicio de la función jurisdiccional implica la determinación en el proceso de la solución aplicable al caso concreto de acuerdo con el marco legal con el objeto de lograr la resolución de una controversia de manera definitiva e irrevocable y con el fin último de preservar la paz social como indica Montero Aroca la función jurisdiccional se resuelve en decir el derecho esto es en aplicar las normas o más técnicamente en actuar el derecho objetivo en el caso concreto con una orientación similar afirma el insigne procesalista Davis Echandía que la jurisdicción tiene por fin la realización o declaración del derecho y la tutela de la libertad individual y del orden jurídico mediante la aplicación de la ley en los casos concretos para obtener la armonía y la paz social pero de acuerdo con lo que dispone el artículo 253 de la constitución la jurisdicción no se agota con la actividad del juzgamiento al conocer de las causas y asuntos de su competencia sino que de manera complementaria los órganos del poder judicial deben ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias sino media un cumplimiento voluntario como una expresión del carácter coactivo de las normas jurídicas de allí que la función jurisdiccional comprende la tarea de juzgar y ejecutar lo decidido por ser la garante del acatamiento de la ley por parte de los ciudadanos y la restante rama del poder público y aquí lo primero que hay que destacar es que aun cuando todos los órganos y entes del poder público están obligados a velar por el cumplimiento de las normas y principios constitucionales y que de acuerdo con lo establecido en el artículo 137 de la constitución tal deberle corresponde incluso a los ciudadanos no cabe duda de que el poder judicial tiene un rol fundamental en la interpretación y aplicación de la constitución por cuanto además de su función de resolver los conflictos de intereses entre los particulares es el único que tiene atribuida entre sus competencias la revisión y control de los actos emanados de los demás poderes de la acentuación del carácter normativo de la constitución llevada a cabo por los constituyentistas de 1999 puede inferirse como lo ha afirmado claramente la sala constitucional que la carta magna es un instrumento con aliento jurídico que vincula en grado a la naturaleza del precepto aplicable tanto a los órganos del poder público como a los particulares en segundo lugar que la propia constitución otorga o impone situaciones jurídicas constitucionales según se trate de derechos o deberes con referencia a valores indispensables al aseguramiento de la libertad la igualdad y la dignidad humana finalmente que la condenador de tales situaciones jurídicas constitucionales en el cual el poder judicial juega un papel de primer orden ver sentencia de la sala constitucional número 963 del 5 de junio del 2001 el control judicial de los actos actuaciones y omisiones de las restantes ramas del poder público se fundamentan entre otros aspectos en los principios de separación de poderes supremacía constitucional y legalidad en el carácter normativo de la constitución y en la necesidad de que se hagan respetar tanto las disposiciones de la parte orgánica como los derechos consagrados en el texto fundamental constituyéndose en una garantía esencial del respeto a los derechos humanos y en un mecanismo para la materialización del estado democrático y social de derechos y de justicia que impone nuestra constitución como señala Manuel Aragón el control jurisdiccional constituye algo absolutamente necesario para el concepto y la existencia misma de la constitución por ser la base en que descanse el estado constitucional de derechos y eso es lo que conduce que en realidad todo estado de derecho verdadero sea un estado jurisdiccional de derecho muy acertadamente expresa el citado autor que solo si existe control de la actividad estatal puede la constitución desplegar su fuerza normativa y solo si el control forma parte del concepto de constitución puede ser entendida esta como norma cuando la exposición de motivo de nuestra constitución hace referencia a las funciones que le corresponde desempeñar al poder judicial para garantizar la observancia de la legalidad y el respeto de los derechos de rasgo constitucional indica claramente que requiere la existencia de unos órganos que institucionalmente caracterizados por su independencia tengan la potestad constitucional que les permita ejecutar y aplicar imparcialmente las normas que expresan la voluntad popular someter a todos los poderes públicos al cumplimiento de la constitución y las leyes controlar la legalidad de la actuación administrativa y ofrecer a todas las personas tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos la idea de Montecu en torno al rol del poder judicial como un mero aplicador de leyes ha evolucionado hasta concebirse hoy en día como un verdadero garante de los derechos humanos y del sometimiento de las otras ramas del poder al derecho frente a los abusos o excesos en que puedan incurrir esto constituye una de las justificaciones de la existencia de órganos independientes en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas como bien señaló el jurista García Pelayo una de las características de los estados modernos es el control que corresponde realizar al poder judicial acerca de la constitucionalidad de cualquier acto de los poderes ejecutivos legislativos estadales o municipales lo que concede a los jueces un poder que no se corresponde estrictamente con la original doctrina de la división de poderes de manera que juristas de las tallas de García Pelayo que lamentablemente no tuvieron la oportunidad de conocer la concepción político-jurídica en que se fundamenta el estado democrático y social de derecho y de justicia y menos aún el texto final de la regulación constitucional de este es decir de 1999 postulaba la pertinencia jurídica de que el estado de derecho en su concepción y configuración moderna reconociera potestades a los órganos jurisdiccionales para revisar la constitucionalidad de los actos emanados de los otros poderes en palabra de Esquiaga Ganusa con el constitucionalismo moderno el órgano legislativo se encuentra en primer lugar vinculado a la constitución y en segundo lugar a las fuentes del derecho autorizadas por esta y dichos órganos son responsables frente al poder judicial del respeto del ordenamiento jurídico como lo advertía claramente García Pelayo hablo comillas la constitución en tanto que norma fundamental fundamental positiva vincula a todos los poderes públicos incluido el parlamento y por tanto la ley no puede ser contraria a los preceptos constitucionales a los principios que de estos arrancan a lo que se infiere de ellos y a los valores a cuya realización aspira tal es lo que configura la esencia del estado constitucional de derecho es por ello que la sala constitucional ha precisado claramente que cito vicios en los presupuestos constitucionales de la actividad parlamentaria al afectar siempre en forma directa principios o normas consagrados en el propio texto constitucional siempre harán procedente el control jurisdiccional de la actuación del órgano legislativo nacional y la nulidad del acto parlamentario tenga o no forma de ley como consecuencia necesaria del principio de la supremacía de la constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico ver sentencia número 1718 del 20 de agosto del 2004 el sometimiento al imperio del derecho a quienes ejercen el poder político que guarda una estrecha relación con la necesidad de garantizar los derechos constitucionales constituye uno de los objetivos fundamentales la construcción de un estado democrático y social de derecho y de justicia y como ello no puede lograrse sin una actividad jurisdiccional eficiente el poder judicial en el tiempo reciente se ha visto en la necesidad de realizar un particular esfuerzo para el cumplimiento de uno de los roles que la constitución le atribuye en relación con dichos principios como lo es el control de la función legislativa en tal sentido se dictaron un conjunto se dictaron un número considerable de decisiones relacionadas con la integración desempeño y funciones del poder legislativo que abarcan distintos aspectos me voy a referir solamente algunas por factor tiempo uno el control de la elección de un grupo de diputados electos que generó la orden de desincorporarlo de la asamblea nacional y que en razón de no haber sido acatada acarrió la declaratoria de nulidad de diversas leyes y actos parlamentarios por parte de la sala electoral y la sala constitucional dos la naturaleza de la intervención de la asamblea nacional en los procedimientos de declaratoria de emergencia económica y estado de excepción tres el alcance subjetivo de la competencia de la asamblea nacional para ejercer el control político y la forma en que debe llevarse a cabo cuarto la falta de competencia de la asamblea nacional para anular o revocar la designación de las magistradas y de los magistrados del tribunal supremo de justicia y la mayoría legislativa necesaria para reformar la ley orgánica del tribunal supremo de justicia con estas decisiones se pudieron detener algunas iniciativas que atentaban contra la autonomía del poder judicial nacional posteriormente ante la persistencia de desacato de la asamblea nacional de las decisiones emanadas de la sala electoral y constitucional del tribunal supremo de justicia esta última declaró que el poder legislativo nacional incurre en inconstitucionalidad al no dictar las medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la constitución y las órdenes emitidas por el máximo tribunal del país por consiguiente anuló el acto parlamentario realizado el 5 de enero del 2017 con ocasión del nombramiento de la junta directiva y todos los actos subsecuentes que se generen por contrariar las órdenes de acatamiento de las decisiones judiciales a las que hemos hecho una referencia genérica pero que son del conocimiento público y del órgano que está obligado a ejecutarla por todo ello y en vista de que se le prohibió a la asamblea nacional realizar cualquier acto que implique la instalación del segundo periodo de sesiones hasta tanto acate las decisiones emanadas del máximo tribunal y perfeccione las condiciones coherentes objetivas y constitucionales necesarias para el nombramiento de su junta directiva y el inicio del periodo de sesiones del año 2017 me siento en el deber de señalar que esperamos que para el bien de todos los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela los miembros del Poder Legislativo Nacional rectifiquen su conducta y comiencen a desempeñar sus funciones respetando respetando tanto las decisiones emanadas del Poder Judicial como las reglas formales y materiales contenidas en la Constitución y las leyes que resulten aplicables en el desarrollo de su actividad en caso contrario pueden estar seguros de que el Poder Judicial siempre estará presto a continuar cumpliendo con su deber de hacer respetar el ordenamiento frente a cualquier desviación en que incurra de las otras ramas del poder por ser uno de los mandatos que el pueblo le confirió al aprobar mediante referendo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela preservando el Estado democrático y social de derecho y de justicia no quisiera concluir esta intervención sin abordar muy brevemente tres cuestiones que en mi criterio no solo poseen irrefutable trascendencia histórica en el proceso de construcción de la Nación venezolana sino que además y quizás sea lo de mayor importancia constituyen sucesos históricos de los cuales se desprenden orientaciones útiles para demarcar las rutas que debemos transitar como sociedad dos están relacionadas directamente con mi Estado natal es decir con Trujillo cuestiones estas que indudablemente enaltecen el gentilicio trujillano pues hacen parte de la sustancia que alimenta la estirpe justiciera laboriosa de decencia plena de las mujeres y los hombres que habitan en esa porción del territorio de la Nación caracterizado por una mágica mezcla de imponentes montañas fecundas llanuras y un importante espacio en la cruz como es sabido el próximo mes de noviembre conmemoraremos 197 años de las firmas en primer lugar del armisticio por el cual se suspenden las operaciones militares con ocasión a la confrontación bélica que sostenía la República de Colombia valga decir la Gran Colombia con el Reino de España y en segundo lugar el tratado de regularización de la guerra el cual fue redactado por el mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre a quien en días pasados le rendimos honores en ocasión a la conmemoración de su natalicio este tratado tiene la significación histórica de ser precursor del derecho internacional humanitario así pues Pablo Morillo general en jefe del ejército realista y Simón Bolívar el libertador presidente de la República de Colombia y general en jefe del ejército patriótico se dan cita para encontrarse el lunes 27 de noviembre de 1820 en la población de Santana de Trujillo sobre la firma sobre la firma de estos instrumentos jurídicos y especialmente sobre el encuentro personal entre Bolívar y Morillo y Bolívar se han dicho muchas cosas a favor y en contra en todo caso lo que quiero en este momento destacar de aquel significativo acontecimiento histórico es que el jefe supremo del revolucionario ejército patriota pese a estar inmerso en la más cruenta y desoladora guerra coincidió en el terreno político espacios para el diálogo y en consecuencia para el entendimiento entre dos fuerzas que guiadas por anhelos y proyectos distintos se disputaban el control de buena parte del continente americano no suscribió Bolívar los referidos tratados y luego compareció personalmente a la entrevista con Morillo porque estaba militarmente derrotado sino por la firme convicción de que aun cuando sus soldados se contaban entre los mejores del mundo en el campo de la guerra el diálogo y el entendimiento hacen parte del conjunto de recursos y herramientas que deben emplearse en la perspectiva de construir una república en la que la justicia igualdad libertad el imperio del derecho en fin la felicidad y la paz social fueran sus rasgos caracterizantes es allí pues la enseñanza que como nación debemos extraer hoy la mayoría de los venezolanos y venezolanas anhelamos vivir en un país en el que reine la paz por ello valoramos como una necesidad de primer orden el que el diálogo y el entendimiento entre los principales actores políticos de la sociedad venezolana se concrete no se suspenda en suma que se desarrolle con intensidad y constancia a objeto de derrumbar la patria por los senderos del trabajo productivo el acatamiento al orden jurídico la democracia y la prosperidad social paso a referirme a la segunda cuestión rápidamente se trata de la conmemoración del bicentenario del natalicio del general del pueblo soberano quien convocó a las masas populares a hacerle la guerra a los godos bajo la consigna de tierra y hombres libres es obvio que me estoy refiriendo al revolucionario patriota Ezequiel Zamora aprovecho esta oportunidad para rendirle un homenaje a su memoria y a su lucha que libró a favor de los oprimidos y explotados de la nación por último por último y vuelvo a Trujillo quiero referirme a la decisión adoptada por el ejecutivo nacional aprobada por la sala constitucional del tribunal supremo de justicia en virtud de la situación actual de la asamblea nacional y respaldada masivamente por el pueblo venezolano consistente en ordenar el traslado de los restos de compatriota Fabricio Ojeda al panteón nacional Fabricio Oriundo de Boconó Jardín de Venezuela del Estado Trujillo registre en su hoja de servicio a favor de los intereses y derechos del país haber presidido la Junta Patriota que organizó y dirigió la insurrección popular que derrocó la dictadura militar encabezada por Marco Pérez Jiménez luego en un acto de desprendimiento propio de los héroes renuncia al cargo de diputado para integrarse a la lucha armada revolucionaria contra el punto fijismo en ese sentido desempeñó la función de comandante de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional y hecho prisionero es asesinado el 21 de junio de 1966 me sumo al júbilo que con conciencia hoy siente el pueblo de Trujillo y en general el pueblo de Venezuela ante este justo y sincero acto de reconocimiento de dignificación y homenaje a uno de sus mejores hijos concluyo señalando concluyo señalando Venezuela es un estado soberano libre independiente respetuoso del principio de la libre determinación de los pueblos en consecuencia no somos una amenaza para nadie somos la esperanza que viva Venezuela muchas gracias 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 doctor Maraquil Rodríguez vicepresidente de la sala electoral del tribunal supremo de justicia durante su discurso resaltó que a través de la sala electoral debe haber mayor acercamiento con el pueblo. Rechazó la campaña contra los jueces y juezas y se solidarizó con los trabajadores del máximo órgano judicial. También destacó la formación académica para el fortalecimiento que permite concretar los beneficios de la población venezolana. Gracias. Acompañar al orador de orden hasta su lugar, su puesto. Acompañar al orador de orden hasta su lugar. No, ahí no. ¿Tú? Sí, bueno. Muy bien. Cabe recordar que en esta apertura judicial, en este informe de gestión que realizó la magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la magistrada Gladys Gutiérrez indicó que el Tribunal Supremo de Justicia dictó 1.591.661 sentencias en el año 2016. También destacó que contra la violencia hacia la mujer se realizaron 162.207 sentencias. Es importante destacar que la sala electoral emitió 859 expedientes. En la presente sesión solemne, el ciudadano presidente de la República dirigirá su mensaje al Tribunal Supremo de Justicia y al Poder Judicial. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias. Querida compatriota presidenta, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys María Gutiérrez Alvarado, miembros de la Junta Directiva, queridos y queridas ciudadanos magistrados y magistradas del máximo tribunal, poderes públicos presentes, Estado Mayor Conjunto de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, oficiales presentes, general en jefe, excelentísimo señor Tarek William Zapp, presidente del Poder Ciudadano, rectoras del Poder Electoral, vicepresidente ejecutivo, compañero Tarek, el otro Tarek, Tarek El Aizami, fiscal general, contralor general, defensora pública, procurador general, primera combatiente, ministros, ministras, jueces y juezas de nuestra patria. Esta jornada de inicio del año judicial siempre es muy importante para reflexionar y sobre todo para hacer balance. Quiero saludar también de manera muy especial a los embajadores y embajadoras de los países representados en nuestra patria, y a todo el cuerpo diplomático presente. Y siempre para nosotros es motivo de reflexión y aprendizaje. En esta cita de arranque del año judicial, reflexión y aprendizaje. Que nos debe llevar cada vez más a un compromiso, como lo asumimos aquí al inicio de todos los años, como lo asumió aquí siempre al inicio de todos los años del Poder Judicial, nuestro comandante Hugo Chávez. Y como yo lo vengo asumiendo desde hace cinco años ya en esta oportunidad. que me ha tocado estar presente. Ya antes, cuando fui presidente de la Asamblea Nacional, también me tocó compartir en aquellos años 2005-2006, el inicio del año judicial, y podemos decir que hemos sido afortunados de ver cómo el Poder Judicial ha ido creciendo, perfeccionándose, expandiendo su capacidad de llevar una doctrina tan completa, tan novedosa, tan justa como la doctrina constitucional del año 1999, la doctrina de la justicia bolivariana. Porque si en algún lugar se logró desarrollar en profundidad la doctrina de Bolívar sobre la justicia, fue en esta constitución que ha marcado el presente y el futuro de nuestro país desde 1999. 17 años. Y se ha ido configurando lo que decía nuestro comandante Chávez, yo lo estaba viendo por aquí, en un pensamiento, fíjense ustedes, con su permiso, señora Presidenta, decía nuestro comandante Chávez el 12 de enero del año 2000, en palabras que dio en este mismo recinto. 12 de enero todavía la constituyente estaba, aunque ya había cumplido sus funciones, y el 15 de diciembre del 99, cuatro semanas antes, el pueblo por primera vez en la historia de Venezuela y como ves especial en la historia de la humanidad, el pueblo habría ido a aprobar su constitución. Es la única constitución en la historia de nuestro país que fue discutida de puertas abiertas con todos los sectores sociales, con todo el pueblo en diálogo permanente, y que fue aprobada un 15 de diciembre de 1999, hace 17 años, por el voto popular, en referéndum consultivo. Es la única. Nunca antes nadie se atrevió a eso. Fue el comandante Hugo Chávez que vino a democratizar la vida, a construir una verdadera y nueva democracia. Hay que decirlo, para beneplácito de las grandes mayorías, y duélale y árdale a quien le arda. Al quien le arda que se pique, que se rasque y que se cure, porque es la verdad para los siglos de los siglos. Fue Hugo Chávez el gran democratizador de la vida republicana del país. Más allá de la teoría y de los discursos. Y decía nuestro amado comandante, siempre presente en todo, decía, yo creo que ahora sí están haciendo un verdadero poder judicial. Y ahora sí podemos decir que dentro de poco tiempo habrá justicia para todos. Dos mil. Porque como dice la Biblia y lo repito mucho, el único camino a la paz es a la paz verdadera, es la justicia. me siento feliz de estar viendo cómo nace una verdadera justicia en Venezuela. Yo creo a corto plazo de la asamblea constituyente, de la revolución pacífica, de la instalación de los poderes, por primera vez tendremos representantes de cinco poderes. Porque todavía la asamblea constituyente, aquí hay una constituyentista, la doctora Iris Varela, el doctor Tarek William Satt, entre los constituyentes que recuerdo y puedo ver aquí el secretario ejecutivo de la constituyente, secretario, es el consultor jurídico de la presidencia de la república, doctor Elvis Amoroso, entre los que puedo ver aquí constituyente, no sé si hay otro constituyente, constituyentista, yo, hay que darle gracias a Dios y a la vida por habernos permitido estar al lado del gigante y de nuestro pueblo en tantas circunstancias históricas, en tantas luchas. Y dice el comandante Chávez, la constituyente se expiró en sus funciones el 30 de enero de este año, él está hablando el 12 de enero del 2000, la constituyente terminó nombrando el llamado congresillo hasta que hubo elecciones el 30 de julio luego de haber sido suspendido aquel 28, el 28, ¿se acuerdan? ¿Cómo que se llamaba el de 28? Eduardo Sentey, que ahora es militante de la ultraderecha, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, saludo a Eduardo Sentey donde estoy. Y decía el comandante Chávez promiso y promesa de la campaña electoral del año 98, convocar un proceso popular constituyente, convocar una asamblea nacional constituyente, construir una nueva constitución como base del arranque de un nuevo tiempo histórico, habiendo cumplido por primera vez un candidato presidencial, lo que prometió en campaña, tenemos que recordar eso, porque veo muchas caras jóvenes y quizás la juventud no haya vivido ese tiempo de demagogia, de mentira, de engaño, comandante Chávez viene hasta aquí y dice yo creo a corto plazo de la asamblea constituyente, de la revolución pacífica, de la instalación de los poderes, por primera vez tendremos representantes de cinco poderes y tendremos un tribunal supremo absolutamente independiente, con gente de los más capacitados que tiene el país de honestidad, ganas de trabajar, estamos viendo cómo está naciendo la república, porque la carta magna apenas lo que pinta son los lineamientos generales y estratégicos, pero ahora estamos viendo cómo los poderes se están reconstruyendo y eso es maravilloso, ver cómo nace una nueva república en paz. Hugo Chávez, 12 de enero, palabras que parecen y son de un profeta de un tiempo nuevo, un profeta constructor y que viva y uno de los elementos que creo que hay que destacar viendo el balance preciso, contundente que hace la presidenta doctora Gladys Gutiérrez, sin lugar a duda se ha avanzado en la construcción de un nuevo poder judicial en calidad, en capacidad, en la nueva estructura como explicaba el magistrado Malaquías Gil Trujillano de pura cepa, sin lugar a duda en la especialización, en la capacidad de conducción desde el máximo Tribunal Supremo de Justicia, en la capacidad de ir cubriendo todo el espacio y las necesidades del país se ha avanzado un trecho gigantesco inimaginable pero creo que lo más importante que se ha logrado en este máximo Tribunal de Justicia es que es un Tribunal de Justicia absolutamente independiente y quiero decir por qué independiente de los poderes imperiales del mundo independiente de la embajada que mandaba en este país independiente del poder económico de la oligarquía y de la burguesía independiente de las viejas castas políticas independiente de la corrupción y del entreguismo independiente es el poder judicial más independiente de los 200 años de historia republicana que tiene nuestra patria porque ustedes saben que está el debate de la independencia de los poderes saben ustedes y las tesis de la concepción democrática burguesa trata de marcar a Venezuela que en Venezuela no hay independencia de poderes aquí en Venezuela es que hay independencia porque en Venezuela no mandan los multimillonarios ni las transnacionales ni poderes fácticos ni los dueños de los medios de comunicación aquí no le dictan la sentencia a estos altos magistrados de la república el dueño de la televisora X, Y o Z o el dueño del periódico tal porque si no le saca un titular aquí se hay independencia queridos muy queridos representantes y embajadores y embajadoras como ustedes siempre pueden constatarlo y es un elemento muy importante yo lo estaba hablando con el defensor del pueblo que siempre nos da muy buenas ideas en la colaboración de poderes siempre hemos colaborado ¿cuántas veces nos consiguió a nosotros Tarek Asile? ¿en cuántos tigritos de la disin nos fue a rescatar este hombre que hoy es defensor del pueblo y que era defensor de los derechos humanos a honoren en las calles? siempre lo recordamos porque son cosas inolvidables de la vida independencia marca un hito fundamental del plan de la patria el objetivo estratégico número uno la independencia la soberanía está así ligada la independencia de los poderes imperiales del mundo la independencia de los poderes económicos la independencia de la oligarquía la independencia de los poderes de los medios de la oligarquía y tener un solo mandato hacer justicia cumplir y hacer cumplir la constitución las leyes todos los códigos de la república proteger al débil jurídico proteger al pueblo en una lucha tremenda donde el concepto constitucional el concepto de patria nos obliga a proteger a nuestro pueblo en tremenda batalla que tenemos en este proceso histórico porque nuestro pueblo rescate construye sus derechos reales en la economía en la sociedad en la cultura en la educación que nuestro pueblo tenga el poder político en las manos y que la justicia se aplique como base fundamental de la convivencia de la paz del funcionamiento de la sociedad del respeto a las leyes a las instituciones y de el funcionamiento de los poderes públicos si hay alguna duda sobre este tema yo creo que el año 2016 el cual ha sido extraordinariamente evaluado y balanceado por los discursos las palabras de la magistrada presidenta y del magistrado Trujillano el año 2016 demostró ampliamente la fortaleza jurídica ética la firmeza la capacidad de respuesta y la calidad indestructible del poder judicial para plantarse frente a poderes fácticos nacionales e internacionales y hacer valer la justicia la ley y la constitucionalidad frente a amenazas campañas de todo tipo el año 2016 ha demostrado esa gran fortaleza porque la fortaleza se demuestra frente a las dificultades frente a los obstáculos ¿verdad? y el tribunal supremo de justicia ha demostrado que es garantía de paz ha demostrado y además ha dejado marcada con su jurisprudencia los tiempos presentes y ha dejado señales muy claros de cómo manejar tempestades en los tiempos futuros así que el tribunal supremo de justicia ha demostrado su fortaleza en medio de la tempestad del año 2016 ha demostrado que tiene con qué que sabe hacerlo y que lo hace que no le tiembla el pulso para hacer valer la constitución y yo como jefe de estado quiero darle las gracias a nombre de todo el país gracias y de manera muy especial quiero darle las gracias a la sala constitucional y a su presidenta doctora Gladys María Urbanés Gladys María Gutiérrez Alvarado por su valentía por su compromiso en Venezuela hay paz porque tenemos un tribunal supremo de justicia valiente capaz que hace justicia que nadie lo dude ni un segundo gracias mil veces gracias no tengo duda que han hecho historia judicial no tengo ninguna duda que han hecho historia judicial porque han hecho valer esta constitución que es un instrumento es una fuerza de consenso nacional es la carta de todos el Popul Bud decía ayer Jorge Rodríguez esta es nuestra carta yo he puesto varios ejemplos a veces extremos para tratar hacer un esfuerzo pedagógico como hacía nuestro maestro la gran e inmensa mayoría de este país entiende comprende acompaña y apoya a este tribunal supremo de justicia entiende acompaña y apoya los esfuerzos que he hecho y que haré de manera obsesiva por el diálogo y la paz y que mantendré como línea central de vida y de ejercicio del poder el poder es para dialogar para para buscar entendimiento en función de las mayorías del país del bienestar el poder político es para construir para unir para armonizar el poder el poder político más nunca en este país debe ser para favorecer grupos y subgrupos de los grupos para enriquecer a los ya multimillonarios y favorecerlos con sus leyes para sembrar odio y tratar de buscar puntos de inflexión en violencia que nos lleve al enfrentamiento general y a la muerte de nuestra amada Venezuela y al fin de la paz que tanto ha costado durante tantos siglos a tantas generaciones por eso es muy importante los pasos que se han dado y ratificar como dicen por ahí así como digo una cosa digo la otra y aunque es una verdad de perro grullo así se dice ¿verdad? nadie puede nadie puede sentirse que está por encima de las leyes ni de los tribunales de la república no solo de las leyes de los tribunales de la república nadie las vueltas de la vida yo siempre saludo a alguien que quiero mucho a Román Chamorro porque a los 12 años él es culpable que yo esté militando en la revolución desde hace 42 años tengo 54 añitos a los 12 años Román que siempre lo encuentro aquí y lo abrazo y lo quiero mucho Román Román Chamorro me alegra mucho siempre cuando lo veo porque recuerdo al niño de 12 años que fui y que soy y cuando lo veo le digo tú eres Román el mismo y yo soy Nicolás el mismo el Lalo me decía aquí está Lalo pues porque mi hermana le dicen Lala y mi hermana estudiaba con Román y cuando yo entré le hice en primer año entonces bueno a él se le ocurrió llamarme Lalo entonces todo el mundo me llamaba Lalo no porque estuviera Lalo porque Lalo le dicen a los que están ¿verdad? medio turuleto ¿es Lalo? ah no es Lalo Silvia me dice que es Lalo gracias Román y la vida me trajo aquí presidente de la república a llevar la bandera del gigante más grande que hemos tenido después de Bolívar y Zamora jefe de estado jefe de gobierno estoy muy claro lo que son mis atribuciones mis funciones y jamás nunca jamás se me ocurriría violar la ley la constitución desacatar un mandato de algún poder público del poder electoral del poder ciudadano del ministerio público de la contraloría del poder judicial jamás que ejemplo doy primero a nuestros hijos a nuestros nietos y nietas nosotros tenemos ya nueve nietos tres varones y seis hembras que ejemplo le dejamos a ellos si nosotros que somos los que tenemos que llamar al ejemplo decimos que no reconocemos instituciones ni leyes como dice un aviso que vimos de una bebida alcohólica en la autopista hacia el este ustedes no lo han visto eso es un aviso subliminal sin lugar a dudas mándale sacó una foto para publicarla dice aquí no se respetan las normas aquí nosotros ponemos las normas yo leí eso cuando iba para Guarenas el domingo esa es la mentalidad de los abusadores la mentalidad de la mafia la mentalidad de los que creen que están por encima de la ley nadie está por encima de la ley nadie está por encima de los tribunales de la república todos debemos acatar la ley los tribunales así no estemos de acuerdo en decisiones y lo saben tengo moral para decirlo porque jamás ninguno de los que hoy presiden y encabeza los poderes públicos nunca en la vida ha recibido una llamada de este señor que está aquí Nicolás Maduro como presidente para decirle haga esto o haga aquello porque respeto sus funciones y todas sus decisiones y no estamos de acuerdo en muchas de ellas o yo no estoy de acuerdo en alguna o aspiraría como lo voy a anunciar aquí aspiraría que avanzáramos mucho más en la lucha contra la violencia la criminalidad el paramilitarismo la corrupción ninguno ninguno de ustedes jueces de la república que están en esta sala que están en las afueras de esta sala nunca ha recibido una llamada de nuestro gobierno de mi gobierno ni menos mía para ninguna decisión de ustedes por eso que comparto el análisis del magistrado Malaquías 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 Gil no se puede aceptar el otro día poníamos un ejemplo bueno de un ciudadano común uno de ustedes se va ahorita en una moto a su casa o en un carro y ustedes no pueden salir por ahí porque tienen una moto o un carro vamos a poner un carro y cambia el semáforo a rojo y están pasando unas personas que están cruzando una calle y les tira el carro y los mata ¿verdad? no porque yo no respeto las señales de tránsito no respeto los semáforos no respeto a la vida no porque yo soy juez porque yo soy bravo ¿verdad? quien haga eso inmediatamente debe ser capturado y puesto tras la reja tenga el cargo que tenga en este país otro caso tomado de la reflexión que hacía el magistrado Malaquías Gil si al poder legislativo de la república de cualquier año de estos 17 años se le hubiera ocurrido sacar por ejemplo una ley para legalizar la pena de muerte eso hubiera sido constitucional pregunto la pena de muerte está abolida desde hace mucho tiempo y es expresamente prohibida por la constitución pero si esta asamblea nacional que hoy existe que está en situación de autodisolución y desacato se le ocurriera aprobar una ley de pena de muerte que tendrían que hacer los ciudadanos de este país inmediatamente acudir ¿verdad? ante la sala constitucional y la sala constitucional seguramente actuaría para hacer valer la constitución y la sala constitucional en el caso hipotético extremo este con sentido pedagógico reflexivo al sacar una sentencia dejando de lado anulando la pretendida ley estaría haciendo justicia y no podría venir nadie y menos esa asamblea nacional a desconocer una sentencia en un tema hipotético como este de la pena de muerte y de repente uno de ellos los diputados salir por las calles a aplicar su pretendida ley y empezar a matar gente en las calles sería una locura sería una película de terror que no ha ocurrido ni ocurrirá jamás pero solamente llevemos al extremo para entender la gravedad la gravedad absoluta de lo que ha sido la conducta de la mayoría que lamentablemente tomó el control de la asamblea nacional no para bien de las mayorías y del pueblo una asamblea nacional totalmente inútil totalmente fallida totalmente negativa que ha incurrido de manera continuada en lo que yo creo de verdad como jefe de estado en delitos graves contra el estado de derecho no son faltas no son errores el desacato continuado en que ha incurrido la mayoría de esa asamblea nacional y que los ha llevado a auto anularse yo creo que son delitos muy graves contra la paz el estado de derecho y el estado de justicia y quiero decirles señores magistrados señoras magistradas que como jefe de estado ustedes cuentan conmigo porque no me temblará el pulso para cumplir y hacer cumplir todo lo que ustedes tengan que hacer y decidir para restablecer el estado de derecho constitucional y restablecerle al pueblo venezolano el poder legislativo al cual tiene derecho vengo a fijar posición aquí frente a todos y todas que a nadie le tiembre el pulso para defender de pie esta constitución y restablecerle al pueblo venezolano más temprano que tarde su poder legislativo es una batalla dura claro que si porque son casos inéditos hace un año nos vimos aquí y había muchas caras de incertidumbre ¿verdad? ¿qué va a pasar? había 7 10 amenazas sobre el ambiente con muchos de ustedes conversamos en varias oportunidades la incertidumbre que generaba la amenaza el desconocimiento del otro y los llamados a la violencia el derrocamiento del gobierno constitucional bueno el 2016 también ha demostrado si ha demostrado un poder judicial poderoso capaz valiente ha demostrado también el deseo mayoritario de la sociedad venezolana de respetar nuestra constitución de vivir en paz y así como digo una cosa y pido y exijo justicia máxima y me pongo a la orden de ustedes como jefe de estado para aplicar la justicia máxima ante situaciones extremas de violación y de delitos contra la paz y la constitución así también yo les digo con la misma firmeza y lo decía ahorita con la misma obsesión yo sigo ratificando mi llamado al único camino que tiene nuestra patria al diálogo político permanente a la convivencia en la diversidad hizo un llamado el domingo en el programa los domingos con maduro y a pesar de algunas declaraciones que tratan de hablarle al público de galería porque lamentablemente estos sectores de la política de la derecha venezolana se han tirado es para el extremo de la derecha y le hablan al extremismo y andan por el mundo haciendo lobby a pesar de eso yo tengo que ratificar aquí y si me obligan voy a presentar pruebas a pesar de eso las comisiones de diálogo de trabajo permanente del proceso de diálogo que arrancó por invitación y convocatoria mía con la participación de UNASUR de los expresidentes y del Vaticano en el mes de octubre noviembre del año pasado eso sigue activo eso sigue vivo con reuniones trabajo preparación de documentos ayer el doctor Jorge Rodríguez preparó un documento yo lo corregí lo avalé y lo leyó oficialmente en ese documento yo ratifico y nosotros ratificamos nuestro deseo de que ese proceso de diálogo se mantenga y se busque así lo digo dándole una oportunidad más a la MUT por el país por la paz dándole otra oportunidad a que vengan al cauce de la política del diálogo de la palabra yo he ordenado a la comisión de diálogo presidida por el doctor Jorge Rodríguez que siga en las reuniones todos los días participando junto a líderes de la oposición así las quieran hacer en privado y sigamos buscando por la vía de la palabra facilitar el camino para lo que va a ser inevitable creo yo más temprano que tarde la mayoría opositora de la asamblea nacional acate todas las sentencias del tribunal supremo de justicia y restituya el poder legislativo que necesita el país en función de la convivencia de la armonía y del funcionamiento de la constitución de la república bolivariana de Venezuela ratifico mi llamado más allá de los discursos a los micrófonos y la gritería y la politiquería y el divisionismo entre ellos ahora están compitiendo quién es esto quién es aquello son sus problemas pero no puede ser que por los problemas de ellos le quieran seguir haciendo daño al país quieran seguir metiendo un punzón allí para herir el cuerpo político el cuerpo social de la república no puede ser así que creo que tiene que haber mucha firmeza los resultados favorables en el año 2017 queridos jueces queridas juezas me da mucha alegría que veo que casi el 80% de los jueces del país son mujeres eso es una garantía de éxito de calidad por eso es que se rompen récord de sentencia que vivan las juezas de la patria y los jueces también seguir avanzando yo creo que la garantía del éxito del año 2017 para los venezolanos en materia de convivencia de paz de encuentro reencuentro de diálogo tiene su base sólida compañero Tarek criminólogo jurisconsulto tiene la base sólida ciudadanos jefes y cabezas de los poderes públicos en la solidez en la solidez absoluta de las instituciones en la firmeza de las instituciones en seguir avanzando haciendo justicia y haciendo respetar las leyes es la base para que todo el trabajo de diálogo convivencia paciencia convocatoria internacional acompañamiento tenga frutos positivos más temprano que tarde porque lo va a tener había un señor saben ustedes no lo voy a nombrar aquí que me dio tres meses que le dio seis meses y se fue se fue en su intemperancia en su odio en su intolerancia y en su locura porque yo creo de verdad que está loco no 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 es un chiste está loco de verdad tanto odio acumulado de tantos años lo han llevado a un nivel que perdió la capacidad del equilibrio del discernimiento del respeto de la palabra yo lo invité diez veces en cadena nacional en diez oportunidades a hablar personalmente que razón puede tener un ser humano para no sentarse a hablar con otro yo soy capaz de hablar bueno fui capaz de hablar con Obama el 11 de abril en Panamá del año 2015 y el 9 de marzo un mes antes había firmado un decreto inusual y yo me vi cara a cara a Obama y hablé porque me llamó hoy lo digo ya no es presidente él también se fue seguimos aquí seguimos por mucho tiempo Silvia es testiga estaba al lado mío Capitán Escalón el comisionado de Ciudad Gótica también es testigo como yo lo dije en un programa ustedes no vieron el comisionado Gordon ustedes lo llamaron de Biscocú y le dijeron que es eso es que ha enviado el nombre va a ser comisionado de Ciudad Gótica el canciller de entonces el camarada Elías Agua también testigo ya Obama se había reunido con todos los presidentes y presidentas de América Latina y todos muy firmemente le habían dado su palabra de rechazo al decreto y su solidaridad con Venezuela por unanimidad salvo el voto salvado a Estados Unidos se aprobó un documento especial exigiéndole que derogara el decreto y él antes de irse me mandó a decir si yo quería hablar con él yo le dije sí claro que sí ¿por qué no? el presidente del imperio que está agrediendo a Venezuela y yo me planté frente a él y le di una sonrisa él me dio una sonrisa yo le di una sonrisa él me estiró su mano yo le di mi mano y le hablé y le dije tres, cuatro cosas eso si no las voy a contar muy clara muy firme diez veces le dije a este señor vamos a hablar porque hablando es que se entiende la gente o no uno puede tener diferencias graves con alguien ¿cuántas veces le hemos tenido diferencias? uno puede pelear hasta con un compañero un amigo concilia no porque yo nunca peleo concilia nunca peleamos solo discutimos pero después tiene que hablar entenderse ¿cuántas veces ustedes no discuten como cuerpo colegiado una sentencia y se dan duro ¿verdad? y entonces esgrimen la teoría de uno la teoría del otro y después tienen que llegar a un punto y a veces hasta se ponen bravos y se dejan de hablar una semana sucede por eso yo convoqué a diálogos de paz con estos sectores de la derecha y creo porque yo soy un hombre muy optimista ante la vida y ante la historia de nuestra patria que más temprano que más temprano tengo información que aún no puedo dar pero más temprano que tarde estos diálogos de paz van a dar buenos resultados y yo le pido y yo le pido a dios nuestro señor nuestro creador que le dé sus bendiciones como se las ha dado el papa francisco a los diálogos de paz actuar con las dos manos mucha firmeza máxima firmeza de las instituciones de la sociedad de los poderes y la mano tendida para hablar para entendernos para superar circunstancias para aprender a convivir para no odiarnos los unos a los otros por motivo de la ideología o la creencia política o electoral de cada quien la democracia verdadera profunda no puede ser basada en el odio en la intolerancia en la persecución por sus ideas de nadie tenemos que seguir echando bases de la convivencia del amor mutuo una patria que se ame puede lograr un nivel de unión necesario para su propio desarrollo para afrontar dificultades y vaya que dificultades que hemos enfrentado nosotros en el año 2016 gracias a dios el espíritu las perspectivas y la realidad del año 2017 son muy distintas si el año pasado vinimos con caras de incertidumbre hoy venimos con caras de certeza de que el año 2017 ya es y va a ser un buen año en todos los campos de la sociedad de la vida institucional de la economía de la cultura de la educación y en general de la vida de la sociedad la certeza total y tener nuevas y grandes metas nuevas y grandes metas yo creo que debemos hacer más mucho más aquí está el ministro del poder popular de interior y justicia el ministro del poder popular para la defensa que están encargados bueno de la seguridad nacional la seguridad ciudadana la seguridad pública dos oficiales bolivarianos y zamoristas y además nuestro vicepresidente ejecutivo que lo llamé desde Aragua se lo pedí prestado a Aragua para que se encargara de estos temas de la seguridad dado que es experto en la materia no digo lo que dije lo del ministro porque se pusieron celosos todos los que fueron ministros de interior pero creo que Tarek es uno de los hombres que más entiende más capacidad tiene en el tema de la lucha contra la criminalidad contra la delincuencia contra los antivalores por la paz por la seguridad de todo que es uno de los grandes retos de nuestro país pero tenemos que hacer mucho más querida fiscal general mucho pero mucho más mucho más querido Tribunal Supremo de Justicia los cuadrantes de paz para las casas de justicia y la justicia de paz local social comunal para la nueva doctrina y la nueva práctica de la justicia de paz mucho más tenemos que hacer tenemos que hacer mucho más para que a las escuelas liceos universidades llegue la doctrina constitucional y llegue la formación en justicia que tanto se han empeñado ustedes del Tribunal Supremo de Justicia llegue la conciencia del respeto a los derechos a las leyes a los tribunales a la vida eso hay que promoverlo hay que estimularlo hay que argumentarlo frente a los niños a las niñas el tesoro más grande que tenemos frente a la juventud que se levanta estimular el respeto así como ellos estimulan a través de sus medios de comunicación con la cultura de masas que yo tanto he denunciado las narconovelas por lo menos ellos estimulan el respeto al derecho a la vida a la ley estimulan como los valores a seguir los valores de los delincuentes de la mafia de los asesinos no lo estimulan todos los días ahora por redes sociales la cosa corre más todavía por youtube netflix etcétera ¿verdad? se dedican a destruir el imaginario de paz colectivo y sobre todo a inculcar y meter en las venas de la conducta social de nuestros niños y niñas que lo bueno es tener la pistola matar a cualquiera ser pícaro tramposo ladrón estafador entonces es mucho lo que hay por hacer hay tareas de primer orden que tenemos que combinar la acción del poder ciudadano y del poder judicial del poder ejecutivo nacional del gobierno bolivariano se ha avanzado mucho en la construcción de un nuevo sistema judicial sin lugar a duda hoy tenemos un nuevo sistema judicial ¿qué falta por hacer? Ministra Iris Varela que le ha tocado la parte más difícil de una tarea que le dejó el comandante Chávez y yo quiero una vez más hacer un reconocimiento público del trabajo que ha hecho la ministra Iris Varela para construir un nuevo sistema penitenciario ya llevamos un 95% de regularización en régimen de disciplina perdón 98% en régimen de disciplina cuando uno ve el desastre por ejemplo que acaba de suceder en Brasil ustedes lo vieron ¿verdad? del sistema penitenciario así estábamos nosotros hace unos años todavía inclusive eso nos da una fuerza de que si se puede si podemos pero podemos nosotros los que amamos esta patria los patriotas los revolucionarios los que estamos comprometidos con un ideal común y lo respetamos y lo hacemos respetar este ideal este sueño común y en conversaciones bueno con el equipo de el plan patria segura de los cuadrantes de paz y conversando con la compañera magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado hemos retomado una idea propuesta aquí mismo por nuestro comandante Chávez y que la traemos adaptada perfectamente al plan de seguridad de los cuadrantes de paz y a todos los retos que hemos asumido en los últimos meses y sobre todo en estas semanas que ha pasado de enero y yo lo digo con la angustia de la necesidad de que lo hagamos y lo hagamos bien lo hagamos rápido lo hagamos de verdad verdad que hagamos una gran alianza de fuerza entre el poder judicial el poder ciudadano y sus instituciones y el poder ejecutivo nacional el gobierno bolivariano con todo su poder policial militar de inteligencia para que vayamos a fundar algo que nuestra patria necesita una nueva gran misión que anuncio hoy y que voy a firmar la gran misión pedida por nuestro comandante Chávez aquí mismo en el año 2010 y que logramos ir ilvanando que nos permita ir a hacer justicia y con la justicia construir la paz reconstruir la paz así que yo anuncio la creación fundación hoy 7 de febrero del año 2017 en el espíritu en el espíritu victorioso de fe con que hemos iniciado el 2017 anuncio la creación de la gran misión justicia socialista para ir a una gran alianza de trabajo entre los tres poderes que debemos garantizar la paz y la seguridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas poder judicial poder ciudadano poder ejecutivo para ir a conformar las casas de paz para ir a llevar a los fiscales los jueces y la seguridad armada a las comunidades en los cuadrantes de paz para ir a formar a los consejos comunales en una nueva visión de justicia local para ir a construir la paz territorial realmente creo que es la gran tarea de este 2017 2018 y 2000 para adelante la gran tarea si nuestro comandante vino para acá un 12 de enero del año 2000 a saludar con fe lo que era el inicio de la construcción de un nuevo poder muchos salieron a decir que era imposible que no se podía 17 años después venimos a constatar que ha nacido un nuevo poder hay muchas cosas por hacer todavía pero ya tenemos las bases sólidas de este inmenso poder como lo decíamos hace un año Venezuela tiene poder nacional yo invoqué el poder nacional hace un año en esta misma tribuna porque sabía que venía un tiempo de tempestad de agresiones y hemos demostrado que ese poder estaba facultado y está facultado para darle resultados a nuestro país el poder judicial sin lugar a dudas decíamos el poder militar gran poder militar de la patria el poder popular el poder político del gobierno el poder de las instituciones y yo tengo hoy la misma fe en la inspiración de las palabras de nuestro comandante de hace ya 16 años aquel 12 de enero del año 2000 yo tengo la misma fe que asumiendo con el espíritu creador con el espíritu y la capacidad de realización concreta de creación de las grandes misiones que han hecho historia en Venezuela que nosotros conjuntamente asumamos la gran misión justicia socialista para construir la paz en el hogar en la comunidad en la calle para construir la paz que nuestra patria reclama ese es el compromiso que hemos venido a asumir con un sentimiento muy grande de gratitud por la lealtad magistrada magistrados la lealtad la honestidad el compromiso que con su propia vida han puesto para que nuestro país pase parte de la tempestad del 2016 y esté en las mejores condiciones del 2017 para seguir avanzando muchas gracias felicidades felicitaciones a todos los jueces y juezas de la república que viva el poder judicial de nuestra patria hasta la victoria siempre el compromiso con el pueblo venezolano ratificó el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro recordemos que uno de los anuncios más importantes durante esta transmisión ha sido la creación de la gran misión justicia socialista recordemos que se refirió a los distintos planes en materia de seguridad llamó a incorporarse a los planes que tiene el estado y tienen los diferentes cuerpos de seguridad para combatir la criminalidad en el país también el presidente Nicolás Maduro ratificó el llamado al diálogo y a la convivencia a la convivencia en la diversidad indicó que es que continúa el proceso de diálogo que inició en octubre del año 2016 y que sigue vigente y activo ratificó que ese proceso de diálogo y que se mantenga para darle una oportunidad a la población venezolana para que se restituya el funcionamiento de las leyes más también ratificó el llamado a la unión se refirió a los planes que tiene el ejecutivo del estado venezolano en todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de los cuadrantes de paz dijo que como jefe de estado se designa una comisión integrada por las ciudadanas magistradas Yanina Carabin y los magistrados Jesús Jiménez Edgar Gavidia y Marco Medina quienes acompañarán en su retirada al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela como pueden observar el presidente de la República Bolivariana de Venezuela se retira de la sala principal del Tribunal Supremo de Justicia cuando son las 4 y 40 minutos de la tarde del 7 de febrero del año 2017 el jefe de estado envió un mensaje a la nación dijo que como jefe de estado reitero cumplirá y va a hacer cumplir el restablecimiento el estado de derecho constitucional fijó oposición e indicó expresó que no le temblará el pulso para defender la constitución de la República Bolivariana de Venezuela recordó además el diálogo permanente agradece en este momento a todos los representantes del Poder Judicial de la República Bolivariana de Venezuela se despide en este momento de todos las magistradas recordó que el 80% de los magistrados y magistradas viene siendo representada por las mujeres venezolanas también podemos comentarles y recordar las palabras del discurso del jefe de estado venezolano quien recordó que el diálogo es permanente y con puertas abiertas se discutió hace 17 años la constitución de la República Bolivariana de Venezuela destacó que como constituyente le dice a las nuevas generaciones que fue Hugo Chávez creador de la Carta Magna donde se fundamentó el proyecto bolivariano y el nacimiento de la República le podemos recordar que indicó que que al 100% ha llegado el proceso de optimización las palabras del presidente y esa deuda histórica de salud también podemos comentar que se refirió al balance y afirmó que se avanzaba en la construcción de un nuevo poder judicial con capacidades amplias para cubrir las necesidades del país en este momento lo despiden con los honores correspondientes a su alta investidura el jefe de estado venezolano acompañado de la comitiva de los magistrados y magistradas del poder judicial indicó que es un tribunal de justicia absolutamente independiente de los poderes imperiales del mundo fue uno de los mensajes que emitió el jefe de estado venezolano desde la sede del tribunal supremo de justicia en la capital venezolana con vista a la bandera nacional atención presente en por al hombro honores al libertador y padre de la patria Simón Bolívar con vista al estandarte del libertador y padre de la patria general en jefe Simón Bolívar atención presente en por ¡Talembro! Honores al General en Jefe Ezequiel Zamora, General del Pueblo Soberano. Con vista al estandarte del General en Jefe Ezequiel Zamora, General del Pueblo Soberano, atención presente. ¡Talembro! ¡Talembro! Honores al Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Con vista al estandarte del Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Atención presente. ¡Hor! ¡Talembro! Honores al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Con vista al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, atención presente. Música Música ¡Alebre! ¡Arm! Durante su discurso le podemos comentar y recordar que el presidente venezolano indicó que el poder político es para dialogar y para favorecer al pueblo, que se deben atacar las leyes y los tribunales, que aspira además que avance en los planes para combatir la violencia y la criminalidad, es motivo de reflexión y aprendizaje, fue una de las citas que dio a conocer el presidente luego de su arranque judicial. Además también ratificó su compromiso por el diálogo, por la paz y la estabilidad de la nación y además indicó que se fortalece una verdadera convivencia en la diversidad, que el Ejecutivo está abierto a todos estos tipos de conversaciones, por lo que asume un compromiso durante este año 2017. De esta manera nosotros culminamos esta transmisión recordándoles que en las diferentes emisiones de la noticia le seguiremos ampliando todo lo que se informó durante la apertura judicial 2017. Retornamos a los estudios.